Pueden poner aquí hoy quién va a ganar este torneo, quién va a ganar el mejor show, cuál será la pelea del más hype el día de hoy. Comenzamos con la primera, Death The Losers, King Gambler vs. OD Full Auto. La tambor activo. Vamos a esto señores, here we go, la primera pelea del día. Y consigue comenzar soñando con los gritos de Sindel Full Auto. Ahí está, esa variación de Sindel la voy a tener que usarla yo, muy buena. Yo no uso a Sindel, pero este señor me está inspirando a usar la puro Sonny Low. Oh, y ese movimiento que no se castiga, ahí está Full Auto. Uy, le devuelven el Sonny y eso tienen, ahí won señores, que pueden devolverle ahí. Algo que a Full Auto no le molesta mucho es que le devuelvan el Sonny, ayer lo vimos retando a muchos a intercambio de Sonny. Y a Sonny no le importaba que él tenía poca vida, seguía soñando. Sabemos que Full Auto es en su estilo, desde el Mortal Kombat X, tirar tiros y soñar. Uf, bueno, buen punish de Full Auto y vemos ahí a Full Auto con la ventaja, eh. Ven como lo devuelven y él sigue, pero ahí está, viene King Gambler con el punish. Otra vez lo abre con el overhead, ya no hay barra para escapar. Oh, dropeó el combo King Gambler, se movió cuando no debía, cuidado. Oh, Dios mío, uno, uno, ahí está Naivor, ese movimiento que no se castiga, King Gambler ni siquiera intentó castigarlo. Full Auto, ah, quería entrar con ese grito, el Sonny Low. Oh, Dios mío, la flecha y eso tiene Naivor, que te devuelve el Sonny. ¡Oh, flecha! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío, cerradita! Y gana el primer round Full Auto con esa distancia del grito, mi gente. ¡Qué buena! ¡Qué buena de parte de Full Auto! ¡Uh! Bueno, bueno, gente. Ahí está Full Auto. ¡Uf! Adelante 4 de Cinder, que es buenísimo. ¡Oh, Dios mío! Ahí está, usando el interactivo, quitando 200. ¡Oh, cayó! Lo abre con el overhead, viene el combo ahora de parte de King Gambler. Uno, 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 uno y el hombro. Terminamos ahí con 33% de daño con el Indio, pero... ¡Uh! ¡Pero guau! Quiso forward for for a blow, Full Auto, no quiso optimizar más que eso. Ahí está, va a quitar 39%, que quita eso, ahí está, 39%, realmente el daño es muy bueno. De ese Fatal Blow, el grito. Intenta entrar con el grito en presión. ¡Ay, lo vieron! Uno, uno, Fatal Blow. Y este round, señores, este es King Gambler. Activamos la primera pelea con el hype, realmente aquí en Top 7 Games. El Indio le dice a Full Auto, esto no se acaba. Ahora estamos los dos, sin Fatal Blow. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver, el uno. Intentamos abrirlo con Overhead. Igualmente Full Auto intentando hacer daño, señores. Y... ¡Uh, ok! Con los cabellos. Ven acá, 200 ahí, expande la barra para llevarlo para la esquina. Buen punish de parte de King Gambler. Full Auto, throw. Le van a dar en la cabeza. En la cabeza. Uno, uno, down one. Off, Overhead. Bueno, está Full Auto todavía activo y tiene la ventaja. Ahí vienen las flechas para hacer el chip damage. El grito low. El grito low otra vez. Buen chip damage con eso. Intenta abrirlo con un Overhead. Cancela. Adelante cuatro. Otra vez. Y quedó bien, ¿eh? Esa mujer es increíble. Miren la ventaja que tiene Full Auto. ¡Oh! Y lo consigue el golpe. Ok. Eso es por si se le pegan, le va a hacer daño. Otra más. Otra más. Se murió. Se murió, señores. Increíble. ¡Oh, my God! Miren de qué forma ganó Full Auto ese round, señores. Puso su nubecita ahí arriba. Y el chip damage. Mató a King Gambler. No pudo hacer nada. No había escape ahí. No había forma de salirse de eso. ¡Eso es para mi f***! 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 ¡Eso fue Sindel, señores y señores! Lo que pasa a la tambora es que no se van a escuchar los golpes de los personajes altos porque ellos tampoco lo están escuchando muy alto. Y si yo lo subo, ellos se van a escuchar más que yo, loco. Está igual que ayer. Si se escuchaba ayer. Bueno, realmente está más alto que yo el juego ahora mismo. ¿Todo bien, Kiro? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, hermano. Hello, G-Cast en la casa. La tambora. Pues sí, la tambora es así el audio, loco, porque yo estoy haciendo restring. Yo no tengo el audio del juego directo aquí para yo ponerlo más alto. Sí, la brujita puede hacer eso, hermano. Esa variación, por lo menos. Seguimos, señores, con la pelea. Toma, interactivo. El Sonny. Está jugando muy bien Full Auto. Por eso está en el Top 8. Ya tiene dinero asegurado en la bolsa Full Auto. Con este Top 8. Aquí está peleando por conseguir más dinero. Breakaway inmediato. De parte de King Gambler, que ayer lo dio todo con Nightwolf. Vamos a ver. Uh, 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 uh. 28 después de un salto. Ese es Nightwolf. Yo he dejado de usar a Nightwolf, señores. Increíble. Ahí está. Vamos a ver. Overhead. Ah, low con el Sonny. Está jugando muy bien este muchacho. Full Auto. 1-1. Intentan abrirlo con el Overhead. Otra vez. Se cubre bajado y viene Punish. Otra barra más. Quiere hacer full daño. Ay, grito. Cuidado. Cuidado que esta mujer le hace un pata al Bloo que quita 39. Y solo le quedan 48 de vida. Aquí. Ok, ok. Te devuelve el Sonny y te va a tirar flechas. Se baja Full Auto. Uh, el grito. Mentira. No va a llegar. Shit, damn it. Oh, ok. Le quedan 40 de vida. Ay, le iba. Oh, en la cara. La flecha. Uy, 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 uy. Bueno, bueno, gente. Vamos a ver. Sonny. Más Sonny. Más Sonny. Sí, el Overhead de Nightwolf se ve lento supuestamente, pero yo veo que agarra a mucha gente, aunque sea lento. Es que lo ves y cuando quieres reaccionar ya está encima de ti. Down 2. Oh. Down 1 de Full Auto. Adelante el 4. Y si viene Sonny. Ah, pero es que Nightwolf se lo devuelve. Está en problema Full Auto con esta pelea. Tiene que saber cómo soñar el indio. Porque si King Gumbler lo ve que viene el Sonny, se lo va a devolver. Oh, disparó igualmente. Oh, el grito. Bueno, bueno. Oh, el salto. Ahí el jumping. Se murió. Otra vez, señores. Lo mata con este movimiento. Muy buena opción de Full Auto cuando ve que su oponente ya está muerto ahí. Usando eso, de verdad que está muy bien. Final round. La flecha. Toma, flecha del indio. Le devuelven el Sonny. Ok, más Sonny. Uy, el grito. Combo, crouching, blow. Y viene el combo ahora con Ristan. ¿No? Se fue a Full Daño. 31. No buscó el Ristan. No buscó el Ristan. Buscó solamente el daño normal de 30. Ok, adelante 4 otra vez. El Sonny. Con toda la ventaja. Y le está haciendo más daño a las burbujitas moradas. Pero ahí viene King Gumbler. Como Final Blow, señores. Como Final Blow. Va a hacer buen daño aquí el indio. Toma el cuello con el hacha. Y los rayos. Tablazo ahí. Y, señores, ese indio salvaje con esa hacha en el cuello, así. Vamos a ver. Uf, atrás dos. No pudo conseguirlo. Full Daño con el sonny en el aire. King Gumbler con la ventaja. Vamos a ver. Oh, se murió, señores. Ahí por estar buscando el sobrehead. Una a una. Una a una, señores. Y se empata. Fuerte esto. Activo mi hermano Shinobi. Por aquí, por aquí, Activo. Qué buena pelea, pero cerradita. Y al final gana el round. King Gumbler con Nightwolf. Wikington, bienvenido, hermano. Gracias por el follow. Yo creo que Wikington ya seguía el canal, pero bueno. Gracias por el follow, bro. Uh, uh, uh. Una a una. Ese indio está activo desde ayer, eh. Ese indio está jugando muy bien King Gumbler. Muy, pero muy bien está jugando King Gumbler. Vamos a ver. Yo, Shadow World 21, que lo que, bro. Ovejet, ahora sí lo consigue. Y está una hora y cerrada esta pelea. Una pelea de paciencia, señores. Una pelea en la cual tanto Nightwolf como Sindel tienen que calcular bien sus movimientos. Sindel no puede soñar a lo loco porque Nightwolf le puede devolver el zoning. Y Nightwolf no puede tampoco descuidarse. Porque Sindel lo puede matar poco a poco desde lejos. Uh, en la cabeza. Qué lo que. Combo. Para la esquina. El salto. De parte de Full Auto. Vamos a ver. Para adelante el uno. No. Salto otra vez. Ok. Cuidadito. Las flechas del indio. Ok, Sonny. Echando hacia atrás. Sabe que tiene la ventaja. Full Auto. Debe de poner la cosita morada. Exacto. Ahí. No castigó. Eso se castigaba feo. No ponen. Y ahí lo aprovechaba King Gumbler. Ok. Se murió. ¿Qué pasó ahí, señores? No entiendo. Se vio parado King Gumbler. Como que el control mínimo se le apagó. Tenía toda la ventaja. Y en ese momento el personaje de Sindel se vio súper distraído. No entendí. Qué malo, señores. Qué le pasó ahí aquí, ahí a Full Auto. No entendí. Oh, my God. Se trancó el tipo. Tenía la pelea. No sé qué pasó ahí. Se trancó. Oh, my God. Uh, toma. Ahora tiene la ventaja King Gumbler. Se van a tirar flecha infinita. Vamos a ver. Wow, tenía esa pelea de cerrado. Ahí lo tenía. Full Auto. No pudo completarlo. Uh, combo close y blow. Vamos a buscar el wrist down. O Full Daño, ¿no? Full Daño. 27. Otra vez Sonny. La vainita morada para que te quite daño ahí. Damning Overtime. Oh, está vivo aún. Cuidadito. El daño Overtime de esa nueva visita es muy bueno. Pero sigue vivo aquí. King Gumbler. Viene combo. Necesita el breakaway. Full Auto. Oh, my God. El trobo en la cabeza. ¿Tiene cruzín blanco activo? No, no está activo. Cuidado. Oh, my God. Full Auto. No like this. Yo, bro. Le quitaron el round anterior. Y le quitaron este también, loco. Yo, realmente. Realmente. Fuera de lugar ahí Full Auto. Tenía la pelea dos veces para ganar, ¿eh? Dos veces con la pelea. No like this. Yo, no like this. That's crazy, bro. Se la robó la dos veces, loco. Le quitó hasta la cartera. Ahí se llama el cubano. Qué fuerte, gente. Bueno, y coge la ventaja. Se va adelante King Gumbler. Pone el marcador 2-1. En este primer a tres. En la primera pelea de este Top 8. Y esto es loser. El que pierde va a su casa, gente. No lo estamos gozando en español. Por aquí, por Top 7 Games. La familia. Aquí vamos. Ahí está el sonido. Más sonido. Oh, my God. Toma. Un talcátano. Te tiramos. Un talcátano. En el estómago. Y ahí está el grito. Más sonido. Cuidado. Down one. Sonido. Overhead. Combo time. Here we go. Ahí está. Termina bien. Su combo King Gumbler con el indio. Breakaway no quiere daño. Va a entrar. No, mentira. Oh. Tenía punish full. No lo confirmó completo. Va a aprovechar esta oportunidad. Pero no. Otra vez tenía punish. Ok. Intenta entrar. Ahora sí. Otra vez los cancela. Overhead para Blow. Toman el cuello ahí. La electricidad es electricidad. Qué fuerte, mi gente. Oh. Son in low. Toma. Te devolvemos eso. Cuidadito. Y está en match point para seguir vivo en este torneo King Gumbler. Vamos a ver. Ok. Consiguió el combo ahí. Break away. Down two. Crouching blow. No. Break away inmediato. No quiere golpe. No quiere daño. Full auto. A full auto. Que le han robado un par de manos feas. Lo abre con el obrojo otra vez. No hay vara para skate. Va a coger el daño aquí obligatorio. De parte de King Gumbler. Oh. Se movió. Se va a morir aquí. Señores. Adiós a full auto. Bien jugado. Pero le robaron las manos varias veces. Sacamos el lobo y viene el fatality, gente. Wow. Le robaron un par de rounds bacanos. Increíble, señores. La tenía. La tenía a full auto. Pero King Gumbler pudo aprovechar los errores de full auto. Y ganó. Sigue vivo. Sigue vivo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Vamos a esto. Sí, está jugando muy bien King Gumbler con Nightwolf. Está metiendo el nivel, bro. Muy duro. El cubano dice que va a GER. Bueno, imagino que ahora venimos con la pelea de Diozis vs Tweedy. Que pelea, señores. Full auto eliminado del torneo. Por malas decisiones. Varias veces le dio el round a King Gumbler, señores. Se le quedó como parado y perdió ahí. La forma, el nivel. Perdió ahí. Perdió. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte, gente. Y en MK4, creo que. Ambos. Ambos de ellos tuvieron ese golpe de infinito. Se le quedó con eso, donde él te golpea infinitamente. A lot de las papalidades en MK9 tuvieron eso también. Donde estaban simplemente looping. Como cuando te turnes a Noob Saibut en un niño. Y él está simplemente looping en su propio... Oh, my goodness. O como Jack se puso en la tierra. GER está jugando muy bien, pero tiene un tráqueo. No, no. All of those were fantastic. Tú quieres ver a Ninja vs GER. Bueno, primero que él tiene que ganarle a Rewind. Y él no está tan fácil ganarle a la Jackie vs GER de Rewind, señores. Así que no crean que va a ser muy fácil para GER llegar a donde Ninja Killa. Yo a quién le voy? Bueno, le voy a Ninja Killa. Ninja Killa tiene todas las de ganar en este torneo. Está entre Ninja Killa, GER y Semillí. Creo que son los únicos tres que pueden ganar este torneo. ¿Qué sección en la crip tengo que ir? ¿Quién tengo que hablar en la crip? ¿Quién tengo que hablar en la crip? ¿Quién tengo que hablar en la crip? Oh my God. 8 Billion Soles. Yo, what I need? ¿Qué said, bro? I need it. I'm just trying to get some brutality. I pull up to the crip. Collect is in the front door. He's like, How can I help you destroy it? I said, Yo, what? Oh my God. Can I just get that brutality that they just unlocked? He said, That's going to cost everything. I said, Get out of here, yo. Do you have the right piece for me? And then, You don't. And good luck, have fun. GG, bro. Good luck, have fun. All right. Vamos a ver. Vamos a ver cómo viene otra pelea. Diosis versus Tweety. Disculpen, señores, que estoy viendo el celular, porque me hablan cosas del trabajo y hay que atenderlas también. Vamos a ver. Diosis 3-1 a la ballena. Está pasado el cubano. Estos dos son duros. Estos no están en luce los dos. Kay versus Jackie. Sí, pero ayer le ganaron feo a Tweety con Jackie Bridge. O sea, Tweety tiene problemas con Jackie. Allí le dieron 3-0. Así que vamos a ver aquí si si practicó el matchup o si hoy también le van a dar 3-0 con Jackie. Ahí está. Jackie Bridge. La tipa. Exacto. Ese fue el matchup que mandó a Tweety al loser bracket. Como dice Mr. Ackerman. Así mismo es. Buen antiaéreo. Intenté entrar con el low. Ok, buenos bloqueos. La presión de Jackie Bridge con sus saltos. La saltarina. Llegó Cheetah. Sonny. Down Wancher Ryuken. Oh my God. Hay que bloquear mucho. La presión de esa mujer es increíble. Lo abren. En problema Tweety. Tweety en problema. Trow dice que no Tweety. Intenta entrar. Cancela. For the low. Sigue presionando. Oh. Wow. Entró con la patada. No confirmó. La presión en la esquina muy buena de parte de Tweety. Buscando hacer el comeback. Pero ahí viene la mujer saltarina. Salió ella de la esquina. Y quien está en la esquina es Tweety. Ahora en low. Cuidado. Más presión. Seguimos volando. No. Like this. Yo no like this. Jackie. You are so ridiculous. Yo ya que es ridícula loco. Pero esa mierda. Ok. Entramos con el low. Combo time. Here we go. Las limonadas. Confirmación de Johnny K. El tipo que resuelve los problemas. Y aquí estamos viendo a los dos mejores jugadores del juego ahora mismo. O sea. El top two del juego. Está en esta pelea. Buena confirmación de Dios. Dios está caliente con este personaje. Muy caliente. Limonada. Que intenta entrar otra vez. Vamos a ver. Cancela. Intenta hacer daño aquí. Y sigue con la presión. Queda safe. Toma el interativo. Cheap damage. Limonadas. Oh. Jackie saltando por los aires. Cancela otra vez para el blow. Tweety. El salto. Uh. Consigue el jumping crit. Oh. Pero adivina qué. Se jugó. Oh. 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 Qué fuerte, señores. Qué fuerte. Jackie Bridge, people. La morena. Imparable ese personaje ahora mismo, gente. Imparable. Personaje agrio. Pero, bárbaro. They will take every advantage of it. If they see something with. I don't know how these guys do it, but they are the best in the world. At punishing you for. If you web a single normal on. On their wake up. They will short delay. The perfect amount of time. Well. Y Tweety no va a coger giras. Va a seguir con Johnny Jaula. Bueno. Ayer le di en 3-0 en esa pelea. Se lo dije, señores. Tweety está feo para la foto. Está feo para la foto, Tweety. Bueno, bueno, bueno. Ok. Ay, Dios mío. No like this. Loco, que ese tipo entre y ya. Ese tipo entre y ya. Ok. Seguimos con los combos. Down to salvaje. Mucha ventaja ahora mismo. Buen anti-aero de Tweety. Que está intentando hacer algo. Pero está en problemas feos. Down to run to run. Señores, y Tweety. Está clasificado para el final comeback. O sea, que Tweety va a tener problemas con Jackie. Porque en el final comeback van a haber muchas. Joryuken. Joryuken. Confirmación perfecta de parte de Yossics. Y ahí está. La mujer que vuela. Ok. Combo feo ahí. Bueno, Tweety va a ganar este round. Está agresivo. Oh, qué buena. Con el John Tree ahí. El salto al tren. Señores, gana Tweety este round. Y se da un poquito mejor en él ahora. Oh, no. Limones. Down one. Cuidado. Uh, volando. Volando otra vez. Pero buen. Anti-aerio de Tweety. Mentira. Low profile con esa patada. Down to crouching blow. Viene el combo feo. Ray Barra para escapar. 36% de descuento. Pero el turno ahora es de Jackie Bridge. Uh, breakaway inmediato. Hey, te abrimos otra vez. Pero se fue volando hacia otro planeta. Y no pudo confirmar el combo. Pero ahí viene ella. La morena. La morena. Con la presión. Con ese mid. Anti-aerio. Oh, my God. Combo. Fire. No. Se acabó este round. Perfecto. Y bien jugado ahora. Estoy dirigente. Toma con el trofeo. Una a una. Una a una. Oh, y fatality. He's going for the fatality. Oh, John Lego. ¿Qué es lo que, bro? ¿Qué es lo que, bro? ¿Qué es lo que, bro? Lego en el chat. ¿Quién está escondiendo este hombre, madre? Yo, bien hecho. 92 Downs. Gracias por el follow. Manito. La morena de él. Es Johnny. Sup, bro. 3-1. Dice el cubano que él es el oráculo. Johnny Cage. I'm a Johnny Cage hater. That's a hero right there. That's a main character. Hola. ¿Cómo estás? Hello. Hola, caracola. Exacto. Ese personaje está roto. Los dos están rotos. Jackie Briggs. Puchín Dragon Law, bro. Vamos a esto, gente. Una a una. Tweedy se recuperó con Johnny Jaula. Pudo ganar la pelea. Y sigue aquí activo. Con el Consolid Comeback 2. Grand Finals. Top 8. Los luchadores. Con el vinillo. Miguelillo. No, no. No, no. He upgraded a Jackie Briggs for so long now. This has become his main... His main... It's not Grand Finals, bro. It's losers. Top 8. I mean, we saw what those changes to the gears. This is the losers side of the top 8. Uh. Cuidado. Cuidado. Volando Jackie Briggs. Ok. Cuidado. Uy, ya abrimos con el mid. Seguimos activos. Intenta entrar a Johnny Cage otra vez. Buen antiaéreo. Bueno, y parece que la pelea contra Jackie... La está jugando mejor ahora. Tweedy. Diosi cogiendo los golpes. Ay. Chorriuken. Uf. No tenía barras. Bueno, sí tenía barras, pero no las usó. Intenta entrar ahí. Consigue el trobo ahora. Diosi. Va a buscar presión. Chivichaco. Oh, pero... Wow. Too much delay. Lo tenía el patalón, pero lo presionó demasiado Tweedy. Oh my god. Lo tenía, loco. Damn, bro. Es fatal blow, bro. Tenía el win con ese fatal blow ahí, pero... Falló. Down, Chorriuken. Ok. El throw. Toma en la cara. La patada de Jan Klobantem. Entra otra vez Johnny Cage. Wow. Uf. Cuidado, Tweedy. Que la morena te hace el comeback rápido. Y tiene fatal blow. Diosi. Consigue el throw. Wow. 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 Oh my god. Oh, breakaway. Oh. Oh, shit. It's close right now, people. Está cerradita la vaina. Volando. Oh, dead. Easy. 2-1. Intentó el antiaéreo, pero no. La cara le dio ese trompón de Jackie. Brrrrraa. Como estás en casa, ahora sí puedes verlo. Qué bueno, hermanito. Oh, le devolvió el fatality. Yo, what up? Explótalo. Diosi, 2-1. Oh my god. She's a psychopath. She doesn't give up. Line F. She said, that's right. Ice Ring, estamos por aquí por Twitch, loco. Los torneos van a ser más por aquí por Twitch. Necesito que la comunidad mía crezca aquí en Twitch. Los videos van a ser subidos a YouTube, pero necesito que vengan aquí, señores. Y le den follow a la vaina y se suscriban lo que puedan. Yo voy a echarle romo. Bueno, 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 gente. Bueno, bueno, gente. 2-1, 2-1, abajo. Ganando Diosics con la morena. Le devolvió el fatality. Y esto es por dinero, como está diciendo Destroyer ahí. El que gana, va a tener 100 dólares más ganado en este torneo. Gracias, hermano Rey. Oh, cuidado volando. Buen antiaéreo. Oh, shit. Ahí viene la morena. Jackie Bridge con la ventaja de vida ahora sobre Tweedy. ¿Qué podrá pasar aquí? ¿Podrá Tweedy ganarle? Buen jumping, buen jumping. Consigue el throw. Ahí está. De película el throw de Johnny Cage. Las limonadas. Intenta abrir con el low. Vamos a ver. Volando. Ahí. Consiguió el punish. Cogiendo ventaja ahora Tweedy. Nuevamente intenta ahí esa patadita. Pero ahí viene Diosics. Volando. Como Cheetah. Consigue los punishes. El throw. Tiene para el blow combo. Cuidado. Se va a sobar. Un punish para el blow. Diosics. Buscando ese punish. Oh, lo tiene. Wow. Pero no hizo para el blow ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Diosics volando. Consiguió el punish. Oh. Throw. Oh, Dios mío. Señora, lo tenía ahí para para el blow. Igualmente gana el round. Diosics. En match point. No. No. Bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Seguimos. Oh, intentó nuevamente. Oh, lo vieron. Hacer wake up. Bueno. Se lo está llevando el devil. A Diosics. Wow. Qué presión. Mentira. Te tenemos. Te está llevando el devil. No hay forma. Valle para allá. Con Johnny K. Tenemos la marrota del juego. Se acabó esta vaina. T-back. The little T-back. Yo. T-back. 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 Oh, my God. T-back. Se ganó al auto el cubano. T-1. Pero esto es feo, vi. Loco. Se lo llevó el devil. No hay forma. Déjame echarle el romo al vaso. Echa ahí. Cae ahí el romo. Ahí. Está cayendo la lava. No puedo echarle más para allá. El vaso no llega. Pero aquí sí. Tenemos la real cacada de lava que cae en el vaso. Yo, mi hermano, con Nava activo. Mi hermano, Jason RD activo. Se lo llevó el devil, hermanito no bulto. La tambora. Es solo un nivel de play. Ahí, 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 ahí. Venimos ahora con el winner size. Winner size. Los upper brackets. Estos eran los low brackets. Los lucen. Y vamos a hablar con la gente de arriba, los winner. Y en los winner está Gerd vs. Rewind. Gerd vs. Rewind. Bueno. Dioces se ganó 100 dólares más en esa peregrita para comprar el Play 5. Están reuniéndonos, Chelito. Yo creo que Gary Spawn. ¿Qué es lo que tú dices? Gary Spawn. Activo en el chat. Señores, recuerden darle follow a esta vaina en Twitch. Aquí, denle follow. Y lo que se puedan suscribir, suscríbanse. Suscríbanse. Apoyen la vainilla. Mortal Kombat, loco. Es lo que tú dices, mamá. You don't even know what you're saying. Te estoy llegando que él no sabe lo que dice cuando habla español. Tú sí lo sabes, loco. Como que tu mujer habla español y tu papá habla español. Le dejaste lo que era. Es un dotado el Destroyer. Señor. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, gente. Ahí están los links. En Twitter, en Instagram y en todos lados. Ninja Killer versus la semilla. El hype es real. Se va al maqui. Se va al maqui. Ahí, 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 ahí. Se viene la vaina ahora. Se viene el campeón del torneo, según muchos. Ninja Killer. La vaina. Que diga el cubano. ¿Cuánto que va a pasar esto? Dicen en el Charo Tigre. ¿Cuánto que va a pasar la vaina? Llegó el roto del juego. Él está roto y usa al roto. No coge esa, Ninja Killer. Let's go, CMG. He's a lot less. I find that he's a lot less reserved offline. Mmm. Or the more he travels, like the more. He's really coming out of Michelle. 3-2 Ninja Win, dice el cubano. 3-2 Ninja Win, okay. For that. 3-segue back into CGL doing some phenomenal things for the scene. Vamos a esto. Ponme la pelea, socio, que no está muy habladero. Ponme la vaina. This is terrifying. Like, look at Nindikula's card. Ponme la vaina. DreamHack first, NEC first. DreamHack ATO first. Claro que se me llena un loco, bro. A real pelea llegó. Me dice uno no avis. No ulti, y te llegó el nivel. Se va a tirar todo aquí. Casi que es. Welcome, Juan, to Top 7 Games, bro. Juan, gracias por seguir el canal aquí en Twitch, loco. Okay, señores. La pelea que todos esperaban. Semillí. La semilla. Versus Ninja. Killa. El mejor del juego. Versus el nivel. No dejan el intro ni nada. Vamos al game de una B. Padre versus hija. Hoy, cogió a Johnny Cage. Bueno. Tiene que seguir soñando. Semillí tiene la ventaja. No tiene que pegarse. Da un mancho Ryuken. Vamos a ver. Sonin otra vez. Uy, intentó entrar con esa patada. Pero esa no es la de Ryuken. No pudo castigar. No pudo buscar aquí. El full daño. Semillí. Cuidado. Intenta entrar ahí. Oh my God. La ventaja para Semillí. Tiene la ventaja la semilla. El punish. Ahora de parte. De Mr. Ninja Killa. Y sigue buscando cómo acercarse. Ninja Killa consigue los throws. Este señor siempre hace los comebacks. Siempre hace los comebacks. Oh. Falló el combo final blow. Vamos a ver. El hype ese real aquí señores. Haciendo el comeback Ninja Killa. Pero ahí está el disparo. Oh, queda vivo todavía. Está vivo aún. Consigue throws señores. Ninja Killa. Da un mancho Ryuken. Se acabó. Oh no. Oh my God. No le hizo Chimmy. No le hizo Chimmy bro. Oh my God. Bueno. Throw. Oh my God. Down one. Otro throw más. Cuidadito. Down one. Chimmy. Chimmy. Ninja Killa. El jumpy de Semillí para salir de la esquina. Cancela los disparos. Oh. Iba a buscar ahí. Ah. Antiaéreo. Pero tiene que tener cuidado con antiaéreo. A Johnny Cage. Está en presión. Semillí. Y Ninja Killa con toda la ventaja. Vamos a ver. Otro throw más. Y lo va a dejar ahí. En la cabeza. Vamos a ver. Chorjuken. Oh no castigo. Antiaéreo del Semillí. Muy buena. Va a confirmar con disparo. Excelente daño. Hacia atrás. Throw. Cuidado. Ahí mi madre. Ay Dios mío. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pegadito. Tiene Farah Blowney. Farah Blowney ahora mismo Semillí. Ninja Killa buscando cómo entrar. Cuidado. Barredora. Oh my God. Problemas ahora Semillí. Lo van a soñar. Ahí está. ¿Qué va a pasar aquí? Da un ancho río. Que ahora sí no pudo aguantarlo. Chiste a mí. Esta pelea y este ataque, señores. Nos va a llevar el débol aquí con el hype. Oh my goodness. Disparo. Disparo otra vez. Limonadas. Limonadas Coco de parte de Johnny Cage. Toma. Toma con los juguetes. Adoro mis juguetes. Dice casi. Papi no me mates. No me mates papi. No me mates. Ahí está. Cogiendo daño. Ninja Killa sabemos que puede hacer el combat todavía. El tipo es un dios. Y ahí viene. Combo time. Here we go. Va a coger el daño. No break away. 30 de daño. Cogió la semilla ahí. Oh y el throw. Y es que este hombre. Cuando se ve que tiene poca vida. Como que se activa. Como que se activa. Como que ahora que se va a jugar. Dice él. Ahora él. Oh. Sí. Damn it. Tiene que disparar Semillí. Pero dispararle low. Hoy se murió la primera para Semillí. Señores. Bueno señores. Excelente. Bien jugado por Semillí. Roto. Roto Semillí. Bien jugado. Abrió la vaina. Sí. Ya, 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 ya. La vaina más buena. Creo que. Aprendía la semilla, bro. Semillí. Pico adelante Semillí. Eso es importante para Semillí. Pico adelante. El nivel con. Ragnarucha con palomitas activo. Viendo el stream por acá por Top 7 de Game. Mi hermano. Abyss de K. Miguelito. El cubano. La gente mía. No he vuelto la familia. T7G. La frecuencia. Vamos a ver. Disparo. Intenta entrar ahí. Más disparos. Voy a hacer shit damage. Está bien, eh. Oh, pero siempre bloquea perfecto Ninja Kila. Consigue throw. Vamos a ver. Throw. Ay, coñazo. Hay un tal Katano viendo todo ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Spacing. Ok, entra. Throw. No, mentira. Váyase de ahí. Choryuken. Quedó bien. Echó para atrás. Consigo el throw. Toma. Con la patada. Ok, punis. Una vez. Se prendió Ninja. Tiene toda la ventaja ahora. Otro combo más. El punis excelente. En problemas ahora mismo. La semilla. Wake up salvaje. Bloqueos. Vamos a ver. No sé qué es lo que es en el blog. No sé qué es lo que es en el blog. No sé qué es lo que es. No veo a Cash Kila. Vamos a ver. Otro disparo. Uy, se lo van a castigar. Muy buena. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se activó Ninja Kila. Compartan el stream, señores. Díganle a su gente que estamos aquí con el real hype por Top 7 Games en Twitch. Bueno, señores. Ahora mismo está de nervio esta pelea. No se sabe quién va a ganar. Están tirando a todo el nivel, pero Ninja Kila con la ventaja. Consigue Punish. Ay. Ay. Va a entrar el tigre. Uh, buena Isa de Semillí. Canceló con los disparos. Ninja Kila que intentó entrar. No pudo. Uh, ok. No, no. Ah, buscando otro por un poquito lejos. Buen Punish. Ahora, de parte de Semillí con la ventaja. Tiene que conseguir la ventaja siempre porque se prende Ninja Kila cuando está perdiendo. Oh, my God. Ninja Kila entrando. Chorriuken. La redora. Intenta entrar nuevamente Ninja Kila. Throw. Tiene para ganar con Chief Damian ahí. Vamos a ver. No se desespera. Down one. Bueno, señores. Un round round con ese abajo uno. Consigue el round Semillí. Y esto está fuerte, señores. Hype is real. El hype es real por aquí por Top 7. En con los mejores de lo mejor. Sigue Ninja. El Jumping lo consigue. Oh, Down 2 salvaje. No creía que eso iba a ser Trushing Blow, pero no. Ninja Kila sobando a Chorriuken. Down one otra vez. Presión de Johnny Jaula. Entra con la rodilla. No te mueva. Bueno, con toda la ventaja Ninja Kila. Por ahí viene el combo ahora de la semilla. Semillí. Booker Risten. Wow. Pokean de una vez con ese low profile. ¡Oh! Otro combo más. Se va a comer Ninja Kila. Otro Risten. ¡Wow! ¡Qué open! ¡Qué confirmación! Lo vio volar. Ahí lo vio saltar Ninja Kila. Con Fatal Blow, Semillí. Pero un Fatal Blow que no es tan peligroso como otros. Pero hemos visto a Semillí pegándose Fatal Blow. ¡Oh! Se fue en blanco con el combo. Aprovecha para el throw. ¿Qué va a pasar aquí? Intentando entrar con ese golpe. Lo van a chipear. Lo van a chipear. ¡Oh, my God! No like this. Consiguió el chavo que... Creo que está vivo todavía Ninja Kila. No se va a morir, señores. 2 a 0. La Semillí. Semillí. Yo, bro. Andá pa'l c... ¡Vá, Daros Semillí! Dios, señores. ¡Qué buena pelea! ¿Dónde está Sweet Game que no está aquí viendo esta vaina por Twitch? ¿Qué jugador de Cassie Cage? Liu Keane. ¡Llegó Liu Keane! ¡Ay! Llegó el Real Main. Llegó el Real Main. Se va a pirar todo con Liu Keane. Bueno, 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 bueno. Semillí ayer lo mismo que pegó un fatal blow también salvajemente. Aquí lo vemos otra vez. No sé si van a llamar a la policía o lo guardan con de polismo. Con 911, bro. Que llamen al 911. Que llamen al D-Cring. Pero este tigre le quiere dar 3-0 a Ninja Keane. Y esto va a ser histórico, señores. Consolid Combat 2 en español por Top 7 Games. Ya mató a tu gente que venga a ver esta vaina. Cuidado. Sony. Y no puede dispararle cerca a Liu Keane porque le castiga con Wata. Vamos a ver. Hay una distancia que puede castigar con Wata. Y esto es una pelea de spacing. De dos gentes que son pro. Que tienen el level. Uh, Ninja Keane con la paciencia. Bajado. Esperando su turno. Arredora. Uh. Consigue golpe Ninja Keane. Ahí viene con Wata. Patá, patá, señores. Mr. Liu Keane. Su Real Main de Ninja Keane. Uh, fuego. Y tiene la ventaja. Y va a tirar fuego infinito ahora Ninja Keane con la ventaja. Intenta entrar Semillí. Patá, patá. Cancela. Uh, buen throw. De Semillí. Buen conocimiento. De caso se puede castigar con throw. Ah, Semillí. Muy mala opción. Esos disparos así. Fuego. Patá, patá. Down one. Uh. Buena confirmación de Semillí con disparos en el aire. Semillí intentando entrar. Cuidado que consigue el Crouching Blow. Ok. Tiene combo. Oh, falló. Patalbó los dos. Sabemos que el Patalbó de Liu Keane es súper sólido. Wow. Qué paciencia. Qué respeto. Se cubren. Pero consigue el throw ahí Ninja Keane. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Anti-air. Wow. Con el tiempo. Señores. Y vemos un Ninja Keane jugando mucho mejor. Y vemos cómo la pelea se ha puesto un poquito más difícil a Semillí. Esto está de ataque. Ahí está. Se castiga. Feo con Guatá. Patá, patá. Crouching Blow Combo. No break away. Va a coger todo el daño. La Semilla en problemas. 42% descuento. Más patá, patá. Ay. Cuidado. Uno a uno. Y paramos. Vamos a ver. Cuidadito. Ok. Punish de parte de Semillí. Buena confirmación. Buen daño. Buscando hacer el combo. Pero se levanta. Clásico. Ninja Keala con uno, dos. Consigue el throw. Y se va a acabar esto aquí. Dos, uno. Señores. Bien jugado por Ninja Keala. Bueno, bueno. Se activó el tipo. Reverse Trio, bro. ¿Tú crees? Semillí solo tiene que ganar otra. Vamos a ver qué pasa. Si es un Reverse Trio de parte de Ninja Keala. O si Semillí puede ganarle una más. Esto está fuerte, gente. El hype es real por aquí por el Top 7 Games. No Bull Tiki. Can't get. Can't get. Bueno, bueno, bueno. To Hourglass. Estoy respirando, señores. Porque esta pelea está de ataque. Está jugando muy bien Semillí. Está jugando muy bien Ninja Keala. Está tirando el nivel de la NASA. Y Castro dice que habló el oráculo. Con Solid Callback 2. Con Solid Gaming League. Muchísimas gracias por los permisos. Este torneo es de locos. Disparo. Y eso tiene que Liu Kang puede soñar mejor a Cassie. Y no está viendo cómo entrar. Tony va a coger la ventaja. La tiene. Tiene que tener cuidado porque con ese jumping lo confirma todo Semillí. Buen poni de Semillí. Buen daño con los disparos en brillo. Cheap damage con el low. Oh, se castiga. Oh, lo castigó. Va a conseguir throw. No. Ok. Consigue en mid. Lo deja en la esquina. Se levanta con 1-2. Niña Keala clásica de él levantarse metiendo. Neutral jumping. Buen daño. Javi quería confirmar eso Semillí. Semillí que le encanta confirmar todo. Vamos a ver. Oh, flawless blow. Patá, patá. Bueno. Bueno, match point para Semillí. Jugando muy bien. Match point para Semillí. La semilla prendido. Quiere mandar para el loser a Niña Keala. Recuerden que esto es winner. Ahora viene Niña Keala con el sonino otra vez con la ventaja. Vamos a ver. Uh, cuidadito. Y no se puede. Uy, patá, patá. Patá bicicleta. Llegó Bruce Lee. Activo. Cuidado con los palitos chinos. Patá, patá otra vez. Intenta entrar. La semilla. Throw de parte de Niña Keala. Va a entrar Niña Keala. Exacto. Patá bicicleta. Expande la barra. Cuánta ventaja tiene Ninja en este matchup. En problemas Semillí. Oh, gastó ese cross in blow teniendo esa desventaja de vida. Semillí arriesgándose. Pero es que quiere ganar. Otra vez. Oh, consigue throw. Y es que quiere ganar el Semillí, gente. No quiere darle otra oportunidad a Niña Keala. No quiere que le pongan el juego 2 a 2. Fuego viene a quemar de parte de New Kent. Fuego otra vez. Oh, cayó mal, señores. Bueno. Quiere hacer el reverse trio de Niña Keala. Esto está fuerte. Esto está de ataque. 1, 2. Cuidadito. Otra vez. Niña Keala con el nivel. El punish. No breakaway option. Tiene que coger el daño ahí. Tiene que entrar con el mid. Otra vez. 1, 2. Castigo inmediato. Niña Keala. Crouching blow. Ahora sí. Tiene la ventaja. Patá, patá. Cuidado. Patá, patá otra vez. Throw. Joe, thank you for the follow. Tony Fader. Estamos casi iguales, pero no. La ventaja la tiene Ninja Keala. Jumping. Intenta entrar. Travesa ese golpe. Uf. Se disparó con barra. Semillí. Ten problemas. Con la ventaja de Niña Keala. Fuego doble. Fuego directo. Patá, patá. Lo abren. Necesita el breakaway inmediato. Oh, my goodness. Ninja Keala con mucha ventaja. Sin barras. Aquí se va a morir Semillí. No ha podido entrar a ese Sony de Liu Kang. No ha podido entrar, señores. Quemado. Quemado a fuego. Fuego y ya. Le están tirando a Semillí con Liu Kang. Bueno. Le quieren hacer un Reverse 3-0. A Semillí esté en problemas feos. Se lo está llevando el dedo, hermanito. No, Bulto. Fuerte. Wow. Y Semillí tenía ventaja. Ahí tuvo el match point. Ganó el primer round. Pero le está yendo un poco difícil contra Liu Kang. Reverse 3-0 es algo feo. Va a seguir con Cassie. Tick-tocking. You got it, bro. They're tick-tocking. They're playing with their balls on Instagram. I don't know what the hell the kids are doing these days. They're doing it all. Que la calle bota fuego, fuego. Eso es lo que está tirando Liu Kang, hermanito. Fuego, fuego. Fuego viene a quemar. Que cuidado se todo lo he repetido. Se prendió Ninja Kira. No coge nada de eso, vi. Reverse 3-0 is coming. Hasta ahora se ve así. Vamos a ver. Si puede despertarse Semillí. Estamos viendo que está cogiendo lucha para entrar. Oh, punish, pero no aprovechó para hacer el daño. Y quien sí aprovecha cada punish en Ninja Kela. Uh. Throw. Fuego. Y ahí está. Es que el zoning de Liu Kang contra Cassie. Después que él coge la ventaja. Ya él puede soñar lo que quiera. Y vemos a Ninja Kira que tiene ese conocimiento de ese macho. Y lo está usando muy bien, eh. Ahí está. Quien tiene que buscar obligado a Liu Kang para entrar es Cassie. Él le voltea el juego. Y Cassie le hace eso a muchos jugadores. Pero Liu Kang se lo hace a ella. Y aquí lo vemos. No sabemos por qué Ninja Kela no cogió a Liu Kang desde el principio. Porque lo vemos que está sólido en este matchup. Demasiado sólido. Los Wade Dash. Ok. Disparo. Ok. Vamos a ver si puede conseguir algo la Semilla en el corner. Patá, patá. Tira todo. Plus F. No te muevas. Respeta los frames. Oh, Dios mío. Oh, Dash hacia adelante. Throw. Bueno. ¿Cuánta ventaja? 30 segundos. Y otra vez. Fuego viene a quemar. Se va a acabar el juego aquí a puro fuego. Fuego viene a quemar. Ok. Antiaéreo. No me salte. Más foin para Ninja Kela. A una más de Reverse 3-0. Increíble este señor, señores. Ninja Kela. Tiene un nivel demasiado álgore con Liu Kang, señores. Muy agrio este tigre con Liu Kang. No sé cómo explicárselos. Pero ustedes lo saben. Tipo tapo drío en este juego. Oh, Dios mío. Throw. Reverse 3-0 está llegando, gente. Reverse 3-0 está llegando. Está llegando. Oh, otro throw. El problema. CMG. Otro más loco. Anda para el diablo. Pero tú esos throw locos que cogiste ahí. Te está llevando el diablo. Consígueme. Ok. Combo time. Aquí vamos. Buen daño. El uso del interativo sale corriendo de ahí Ninja Kela. Ay, 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 ay. Ay. ¿Qué va a pasar aquí, gente? Viene el castigo con patavo de cicleta. Ahí está. Inmediato. Ninja no coge nada. Patá, patá. Patá, patá. No meta. Cuidado. Throw. Lo consigue CMG. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh. Antiaéreo de Ninja. Increíble. Bueno, está vivo a un CMG. Vamos a ver. Con mucha desventaja. He intentado entrar con 1-1. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh. Wow. Oh, se acabó, señores. Easy. 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 Reverse 3-0 con Liu Kang a CMG. Wow, señores. Luego de CMG jugar tan bien, pero no pudo mandar a luz, era el dios Ninja Kela. You don't fuck with the gods. No se puede joder con los dioses, gente. Demasiado duro, Ninja, loco. Increíble, mi gente. Increíble. GG el oráculo 3-2. No bulto el oráculo. Se sabe el torneo. Sí, entró en su mente, Ninja. CMG jugó muy bien, pero wow. No pudo, no pudo terminar con Ninja Kela. He's going to go down to lose side of the bracket. Well, he will face King Gambler, it looks like. No, 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 no. B is going down to... Hermano, Cabroni se lo está tirando ahí el gachadito. ¿Qué es lo que es, Cabroni? Reverse 3-0, Cabroni. Es tipo tapodrillo, bro. Wow. Are you kidding me, dude? Dice el pana que Ninja es bueno. No es bueno, está roto. Es un dios, hermano. Easy. He's a fucking god. El cubano, el oráculo. Adriano. Ay, mi madre. Wow. Qué show, pero bien jugado por parte de CMG, de verdad. Y es que este torneo, señores, hasta ahora... Hasta ahora el torneo es de Ninja. Sten Winner, tranquilo. El Winner Final está. Otra pelea más y llega a Grand Final. Ninja Kela, people. El dios antiguo es Ninja Kela. Échame Romo. Ay, que caiga Romo en el vaso. J.M.S. ¿Y tú juegas con Liu Kang? Si tú juegas con Liu Kang, yo quiero jugar contigo con Liu Kang. Con Baraka, pa' meterte Puyita y ya. Puyita y ya. Viene Greer ahora, señores. El Real Giraldo. El hombre de los matapollos, de las arenas del tiempo, el príncipe de Persia Moreno. Oh, my God. Dime, dime, oráculo. ¿Cuánta va a pasar esta? Dime. ¿Quién va a ganar aquí, oráculo? Dime, tírala, tírala. El oráculo que la tiene. 3-1, girl. Bueno. 3-1, girl. En esta gente puede... Esta está difícil. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. J.M.S., vamos a jugar con Liu Kang, que te voy a dar tu golpe. Bueno. El oráculo dice que esto va a pasar 3-1 a favor de Girl. Recuerden que Rewind está jugando con Jackie Bridge. Y a Gay no le va tan bien versus Jackie Bridge. O sea que no sabemos qué va a pasar aquí, eh. Vamos a ver. Sabemos que Jackie está muy fuerte. Está fuerte. Está feo con la saltarina, exacto. O sea, lo que no le han dado follow al canal, denle follow al canal aquí en Twitch. No he vuelto. Gracias a los últimos seguidores, JMS. 92 Dozer, Juan KP y Tony Fader. Señores, miren los cuartos que se van a ganar los tigres ahí. Y yo sin ni uno. Esos tigres ganándose todos esos dólares, loco. Pay your weed. Thank you for the follow. El hombre de la Wii. Le dio follow a la vaina. Bueno, bueno, vamos a ver. Gracias, Adrián, por el follow, manito. Bueno, señores. Otra pelada de Winner's Size de este turnero del Consolid Combat League. Gerd, el hombre que nos dio mucho hype el día de ayer en el top 32 y en el top 16. Versus Rewind. Here we go. Down one. Y venimos ahora con el monstruo. Con Frankenstein. Tenemos clon. Y ahí viene la muchacha de los saltos. Los cheryuken. Me voy en el tiempo. Mentira. Recupero mi vida. Estoy lleno otra vez. Estoy lleno. Buen combo. Teleport. Clone. Oh, ¿pa' dónde viene? Explotamos eso. Gerd con el down one. Pero ahí vienen los punis de parte de Rewind. Gerd, que para mí es el mejor con este personaje del mundo. Sin duda alguna está roto. Pero aquí vemos a Rewind. Tratando de usar los más rotos del juego para ganarle. ¡Ay! Eso va a doler. Crouching, blow, combo. Se acabó esta vaina. Treinta y nueve. Pero cuidado. GG's en ese round, señores. No pain, no gain. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Ok, ok. Intente entrar nuevamente. Cuidado. Uf, en el aire. Sigue bloqueando. Wow, hizo dash, pero quiso entrar. ¡Uh! Down to Crouching, blow. Bueno, con el codazo del pueblo en el aire que siempre gana Jackie. Ridícula esta mujer. Down one. Ok, te caigamos, Palekina. Ven, ven acá. Wow, la iba a agarrar otra vez, pero sigue metiendo Jackie. Se levanta dando golpes. Vamos a ver, Gerd hacia atrás. Clone. Volando. Vamos a ver, Gerd cubriéndose con mucha paciencia, echando hacia atrás. Pero ahí viene, se le pegó y está en la esquina. Y es un problema Jackie en la esquina y pegado. ¡Oh, flawless block! Clone. Uf, lo tenemos en la esquina, cuidado. Y tenemos el clone activo. Oh, se fue el clone. Pero tenemos la piradora, cuidado, que tenemos la piradora. Tenemos la piradora activa. Ven para la pared. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, cuidado con la piradora. Si salta, hay la piradora. Vengo volado, ven, que hay la piradora. Vuela ahora. Toma. Sand, low sense. One leap in a dream. One leap in a dream. One hiccup from in a dream. Wow, Mr. Poonish, Gerd. Oh, my God. Woo, got the end of 4-2, but no follow-up time. It's a ticket, ticket, ticket. Se acabó el tiempo y como le gusta ganar a Gerd, señores. Con el timing. Wow, fuerte la pelea, eh. El moreno tiramecla, no bulto, manito. Llegó el tipo que calza 55. El tipo de las arenas del tiempo, el príncipe de Persia Moreno. No bulto. Pero ahí viene Jacqueline Bridge, la morena de la tecnología, con los puñitos. Excelente confirmación. En la esquina, colazo del pueblo desde el cielo. Ni la roca hace ese colazo así. ¿Emplotamos el clon? ¡No! Hizo teléfono hacia el clon. Uno, uno. Bueno, un bloqueo de Gerd. Gerd tiene que buscar hacer daño. Tiene mucha ventaja, Rewind. ¡Oh! Cocotazo en la cabeza. Ven, ¿cuándo va? Vamos a ver. Tirando todo el Rewind de el aire con Jackie. Consigue throw. No. Dice Gerd que no. Clon. Rodilla. Me teletransporto, manito. Pongo otro clon ahí. Intentó meter de una vez ahí. ¡Oh! ¡Way, Wendash! Pero no pudo entrar. Cuidado, que tenemos la piradora. ¡Ay, salto! ¡Ay, la cargamos para la esquina! ¡En la cara! ¡Croching blow! Bueno, se va a morir aquí. Viene el chip damage. ¡Oh! ¡Paga el blow combo! ¿Por qué Gerd no fue a chipearla? ¿Por qué Gerd no se le pegó para hacerle chip damage? Mala opción. ¡Brrrraa! ¡No like this! ¡Yo, bro! Muy mala de Gerd, señores. Tenía que ir a chipearlo. Tenía que ir a chipearlo y ya estaba muerto. ¿Por qué echó hacia atrás, bro? ¡No like this, girl! ¡No like this! ¡No like this! ¡No like this! ¡Modo! ¡No, loco! ¿Pero cómo así, loco? ¡Qué mala, loco! ¡Ya estaba en chip damage, bro! ¡Viejo! ¡Pératele! Y... ¡Macheada a Juan! ¡Que no se va a poder levantar con fatal blow! ¡Guau! ¡Qué mala decisión de Gerd! Y eso es lo que pasa en los torneos, señores. Si usted tomó una mala decisión, se lo va a llevar de gol. Porque los tigres no roncan para aprovechar y matarte rápido. ¡Guau! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! ¡Era 1-1-1-1! ¡Exacto! ¡Pedado ahí! ¡Abajado ya! ¡Por favor! ¡Por favor, a todos en el chat! Si ustedes disfruten este comentario hype, si ustedes disfruten esta acción, asegúrense de seguir el canal. ¡Exacto, señores! Si están disfrutando de eso, denle enfollow al channel. Denle enfollow al canal aquí en Top 7 Games. Recuerden seguirme también en todas las redes sociales. ¡Ey bien! Combo de Jackie Bridge. Ok, recuperó vida. Hecho hacia atrás, 1-1. Ahí entró. ¡Uf! Vamos a ver. Giraldo. Sigue con la presión. ¡Ey, gracias por los beats! Levit. ¡Oh! Se aprecia muchísimo. ¡Oh! La cargan para la pared. ¡Toma! En la cara. ¡Cuidado! ¡Oh! Jumping. Te congelamos. Down 2. Another down 2. Para atrás a la plancha. Viene el combo. La confirmación con la pared. ¡Toma! Gracias por eso siempre, hermano Levit. Activo con los beats. Te cargamos. Y ven acá, morena. Quédate ahí. El hombre del tiempo, señores. Las arenas del tiempo. La tiene Gerd. Se la dio Cepion. Para que él bregue. Y meta mano guayabo en este juego. 1-1. ¡Oh! Ropió el throw de Rewind. ¡Oh! Flawless block. Gerd con el nivel, señores. No se le puede saltar el muchacho. Te cargamos y ven para la esquina. ¡Uy! 30. ¡Oh! Lo vieron. Buen Rit ahí de parte de Rewind. Viene daño. Lo va a dejar pegadito. Sigue ahí con la presión Rewind. Rodilla. Cabezazo. Tenemos clon. Me voy de aquí, dijo Gerd. ¡Bien! ¡Uy! Va a doler esto, señores. Me rompí en los pies. Otra vez. Le van a hacer el comeback. Vamos a ver si no. Si le hacen... ¡Oh! Ahora sí. No dejó. Ahora no dejó. Bien. Buena de Gerd. Una a una. Ahora sí. Buenísima. Bien jugado. Joe Levy. Gracias por los beats. Otra vez activo. Con los beats. New donation, bro. Thank you for the donation, bro. Con los beats activo. Tres dólares. No bulto. Gracias por los cheers, bro. Gracias por el apoyo. Gracias por el soporte. Mi hermano Levy 0887. Metiendo el nivel. Con el apoyo. Mobile ticket. Buen level. Sí, buen level, bro. Tiene un nivel de la NASA. Tiene un nivel de la NASA. No bulto. Activo. Activo. Activo, Levy. Activo. Está nuevo en Twitch. Eres nuevo en Twitch, Gary Spawn. Pues bienvenido, loco. Aquí estamos activos. Aquí es la vaina, Twitch. Tres para atrás, dice el cubano. Vamos a ver. Y vean eso. Seguro que los personajes con ese nivel de creatividad parecen ser los más fríos. Vamos a esto. Comienza con los primeros golpes. Me voy de aquí. Me voy de aquí y regreso con mi vida. El príncipe de Persia Moreno. Ok, lazo al cuello. Viene Don Keo. Adiós. Oh, talking. Dios, señores. Oh, el punish. El punish. Bien, perfecto. La confirmación. Tenemos el throw. Low. Oh, my goodness. Vamos a ver la presión sobre Gary. Problemas con Jackie. Se va a acabar este round. Está vivo aún. Flawless block. Wow, pero qué presión. Cuánta trompa hay. Dios mío. Ah, pero esa mujer. Es infinita. Metiendo. Metiendo, metiendo. Jackie Bridge. ¿Qué? Ok. Oh, Flawless block. Pero breakaway inmediato. De parte de Rewind. Tenemos un clon. Vamos a explotarlo. No, no lo explota. Wow, se movió Gary cuando no debía. Otro golpe más de parte de Jackie Bridge. Intenta la plancha. Bueno, bloqueo de parte de Rewind. Down one. Mentira. Mi turno es mío. Wow, pero van a cargar a Morena. Para la esquina. Tenemos clon. Viene clon. Viene clon. Viene clon. No, mentira. Arenas del tiempo por abajo. Toma. Ahora sí viene el clon. Viene teletransporto. Otro clon más. Vamos a ver. Entramos. Explotamos. Oh, my God. Uno, uno. Quebradora agria. Joe. Bueno. Bueno. No, no tiene ningún golpe saltando. Ahí fue un bloqueo. Uh. Cheap, damn it. Se acabó ahí. Tengo aquí mi cafecito, gente. Uh. Más caliente que el diablo. Está el café. Ok. Hoy le tenemos. Uno, uno congelado. Another down two. Ay, en la cabeza. Los Ryuken. Ahora, ven. Activa el mano Yan. Y no bulto. Oh, my God. Le están haciendo buen daño aquí a Gerda. Oh, pero me fui de ahí. Recupero vida. Pero otra vez. Oh, my God. El problema es Gerda. Le están haciendo mucho daño. Bueno, bloqueo. Y buen throw. Arriesgándose ahí. Tirándose el throw versus Gerda. Súper arriesgado. Después de ese movimiento. Tiró todo. Rewind. Sigue saltando con Muchita. Sigue metiendo infinito. ¿Está donde tú vas, girl? Don't want the girl. Ay. No like this. Bien jugado. Y acaba con brutality. Oh, my God. No like this, gente. Muy duro. Fuerte. 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 Bueno, 2-1. Te dañó la predicción. Yo te dije aquí que era difícil con Jackie. No se puede predecir nada, hermano. No lo estoy transmitiendo por YouTube porque solamente tengo permiso para transmitirlo por aquí, hermano. Denle para acá. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Dónde está Kronika ahora? Oh, my God, gente. Qué buena. ¿Quién conoce esta masita de la que dan en la escuela? Coñazo. Vamos a esto. Jackie, señores, es un problema. Uno, uno. Te congelo. Down, tú. Down, tú. Uh, cuidado con los trompones. Intenta entrar con el corazón del pueblo. Uno, uno. Gert no se rinde. Por ahí está el throw. Tres partes de Rewind. Dale, Rewind. Alcance. Ay. Buen dash, pero cuando quiso entrar le dieron con ese puño en el aire. Muy dominante, Rewind. Otra vez lo abren. Uh, no like this. Se lo está llevando el Devil, gente. Sin duda. Ok, ahora sí, rodilla. Doble slow, pero ahí el dash. Wow, nos castigó, Gert. ¿Cuánto debía? El problema serio. Vamos a ver. Ahí está. Cuidado que entro. Oh. Ay, ¿para dónde va? Mentira. El dash lo está haciendo bien, pero está cayendo con ese puño. Rewind. Está en problemas, girl. Buen daño. Ve 34 ese combo ahí. Tranquilo. Seguimos con la presión. Dice Rewind. Te tenemos. Dice Rewind. Te tenemos. Te lequina. Gert el problema. Uh, flawless. No salvaje. Te congelamos. Uno. Dos. I'm not doing one. Cuidado. Te cargamos. Ven, para la esquina. No se rinde, girl. No se rinde, girl. No se rinde, girl. Uh, uno, uno. Quebradora salvaje. No, no crossing blow. Buscando el chip down y otro salto más. Bueno, Gert no se rinde, mi gente. Gert no se rinde. Gert está vivo. Vamos a ver. Down one. Uh, down one otra vez. Cuidado que te abro. Mentira. No me va a hacer throw. Vaya ese de ahí. Salto para atrás. Intenta entrar con el mid, girl. Bueno, bloqueo de parte de Rewind. Buscando el throw. No lo consigue. Down one. Special. Uno, uno, uno. Abren a girl. El problema es el gordito. Ahí está. Los Joryukens. Y la confirmación de Rewind. Perfecta. 30% de descuento. Uh, consigue ahí el golpe. El clon. Lo va a empujar para el clon. I'm lacking on, like, you know, the whole flawless block. Uh, bueno. El puño en el aire. Jugando muy bien, Gert. Intentando entrar. No ha podido hacerle daño. Consigue el throw Rewind. Oh, my God. Descuidado, throw. No. Flawless block. Intenta entrar, Gert, otra vez. Rodilla, ¿no? Bueno, bueno. En problemas aquí. Se va a morir, Gert. Oh, intentó hacer las arenas del tiempo. No le salieron. Se murió, Gert. Aquí, ching. Damn, mis señores. 3-1. Al revés. Pasó la lotería. Uh. Uh. Uh, uy, 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 uy. Un piece of $10,000 on the line tonight. He's gonna be a guaranteed... Oh, Dios mío. Se lo dije al cubano. Versus Jackie Brie, nadie puede hablar de la lotería. Porque puede pasar cualquier cosa. Ese personaje es increíble, gente. You know, at all, Kamlo Breaker getting 25th, CEO getting 33rd. Finally turned big. Mm, mm, mm. Right? That's where we kind of saw the turnaround. And out of 1,600 people getting ninth place. That's where we're starting to feel himself. And then right after that, he won the Pro Competition Online West, which was still pretty tough. And then won Celtic Brodown. The back. Los números salieron, pero al revés. Ja, 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 ja. Pa, pa, pa. You know, it took a while, but he's finally here and amongst the elite of MK11. Qué fuerte, gente. Bueno, y se va a enfrentar Rewind a Ninja Kila. Rewind, papá. Gente, lo que puedan suscribirse al canal, ir aquí en Top 7 Game, y darle like, y suscribirse, y darle follow. Mi seguid Top 7 Game en todas las redes sociales. I don't know what the hell I'm talking about, Aquaman. I don't know what I'm talking about. Ahí están todas las redes sociales de Top 7 Game, y las mías, para que sigan la vaina por todos lados. Así que denle para allá. Como dice el Mr. Aquaman, señores, es mucho lo que uno hace aquí, aumentando los torneos y toda la vaina. Y lo único que uno quiere es que la gente siga a uno, que tenga a Tibo en el chat, como están ahora la gente mía hablando en el chat. Perfect, papá. ¿Qué es lo que tú dices? Va a Ninja Kila. Claro, todos vamos a Ninja. Ok, Broly. Yankee. Brandon. Ninja Kila está ganado. ¿Quién le va a ganar a Tigre? Toca al Broly, el Nightbot te bloqueó por los stickers. Está salvaje el Nightbot Diablas Señores, tomen café Café es vida Bueno Vamos a ver la siguiente pelea ¿Cuál es? Seminib versus Diosis Seminib versus Diosis Yo, con Nava, con los beats, loco, gracias, manito Top, 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 7 game en la casa Giorgino, ¿cómo estás? Con Nava, bro, gracias por los beats, ahí, por los cheers Semillí 3-0, bueno Yo, yo, yo estoy competiendo en todos los titulos de NRS Sí, sí, sí Los Diosis han tenido el más suceso en FK11 ¡Yo! Mi objetivo principal de este juego Era hacer un top 8 en un major Y entrar en la final ¡No, Dios mío! Yo he conseguido lograr ambos Y ahora estoy tratando de enfocarse En Kaki, fail Qué bio, bro Qué bio Dúo Ladies and gentlemen, welcome to the OCS To the stream, by the way It was really, it was really great Yaman You know Providing his own bio With his own voice Before he actually got started In his match Against Samiz right now He was doing that well Excepting the invite Yo entre Chávez Lo que estaba pasando 3-2 ganas Diosis, bueno Viene un suculento combate Para disfrutarlo Y terminar mi capecito Esta tarde de combates mortales Por top 7 games No vuelto La familia Yo, gracias nuevamente hermanito Por los beats Por los cheers ahí Vamos a esto señores Vamos al game Semillita muy agrio Pero aquí está la mujer De los problemas en el juego Ahora mismo señores Jacqueline Briggs Que no le importa nada No le importa quien esté o no esté agrio Jackie no coge ninguna cotorra Esa mujer no te es nada A ella no le importa Que tú coges el débol Ella te va a ganar A mí A voladera Y a mí Vamos a ver La semilla En problemas Otro punish más De parte de Dios Y no hay barra para skate Vamos a coger el dado Oh my god No like this Yo The crouching blow combo Easy Señores Semillita roto Pero señores Es Jackie Entiendan eso Semillita puede tener más nivel Que Dios Y Gert Puede tener más nivel Que Rewind Pero es Jacqueline Briggs That's it Vamos a ver Es Jackie Briggs Ahí le está diciendo Destroyer O sea No tiene problema Contra ningún personaje Este personaje Vamos a ver Si Semillita Con su nivel Puede ganar esto Buena confirmación De parte de la semilla Ahí está La semilla Ok Ok Juan Juárez Bienvenido a la familia Top 7 Game hermano Throw No Cuidadito Va a volar No Intenta entrar con el mismo Bueno bloqueo de parte De Semillita Y buen punish Consigue el año Tiene la ventaja La semilla Ahora mismo La semilla Jumping Bueno Bloqueo Perfecto Y punish Perfecto Semillita Está en el barco Está en el barco Está en el barco Y está metiendo Mano Guayabo Throw Ven para acá Bueno bueno Ok punish Bueno Cuánta ventaja Tiene la semilla Tiene la semilla Contra Deosix Ah pero Flawless victory Oh my goodness La semilla Wings Los verdaderos gamers Que lo que manito No gusto Jetlifers Yo bro Que duro bro Semillí bro El nivel se impone Dicenlo Tiger En el chat El level El level El level Semillí Bueno Yo gracias a la gente De los beats Gracias a Levi Por los beats Gracias a mi hermano Cord Nava Por los beats También Los Tigres Activos Apoyando Top 7 Lleguen por aquí Por el twist De verdad Que se le agradece Pila Por esas donaciones Thank you so much bro Gracias panita También que se suscribió Ayer Nada más tenemos Tres suscriptores Necesito conseguir Más suscriptores En el canal de Twitch Para poder poner Más iconos Más emotes Pero vamos Vamos a trabajar duro Para que eso se consiga Vamos al game gente Las luchas de amiguitas Se van a jalar lo moño El level aumentado Dice el cubano Yo creo que doy el rombo Estamos claros Manito Tú eres mío Oh Superman punch Cuidado Otro punish match Ay Ay La semilla Está prendido No le importa Dios No le importa nada Quiere su dinero Semillí Señores Con la ventaja Intenta entrar Con el mid Ven disparo Vete de ahí Wow Cómo aguanta Eso Semillí Qué perfecta Confirmación Cuidado si salta Estoy tirando en el aire No disparo Oh Pero no Se desesperó Fue a buscarlo Oh Throw No Wow Qué throw tech De parte de Dios Y que no hay quien lo agarre Pero ven si agarra A la semilla Y está A un punish Farahlow De ganar esto Otro throw más Ay It's comeback moment Ahí se acabó Señores Ese round Te lo dije Boo Bro Agrio 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 Yes Woo Oh my god Bueno Se prendió Dios Comenzó con ese Superman punch Disparo Cuidado Ok con el low Well done Levy Thank you for subscribe Yo te suscribiste Loco Gracias bro Son cuatro suscriptores Ya por aquí Por top 7 Again Levy Thank you so much For the support Gracias por seguir Aquí a top 7 Y apoyarme Tanto Loco De verdad Que gracias Loco Roto Oh my god Gracias por suscribirte Hermano Levy Oh my god Pero Nightbox Te ha dado Al diablo Yo loco Gracias por suscribirte El canal hermanito Se agradece Pilota Ya somos cuatro Suscriptores Aquí en top 7 Again Levy Levy 0887 Con todo el apoyo El día de hoy El tipo está en hype El hype es real Con Levy Dio un par de beats 300 beats Y también se suscribió Diablo Vite Pasate Yo no sé que decirte Loco Más que muchísimas gracias Por estar aquí Y por apoyar la vaina Joe Betray Que es lo que tú dices 24-7 No bulto T7G ¿Por qué ponen esa música? Va a ser el copyright Esa gente tan como Loco Vamos a esto Bueno Una a una Esta pelea está buenísima Señores SemiG vs Reed Diosics SemiG vs Diosics Disparo Expande la barra A por el combo Uh lo vieron Ah el breakaway fue a tiempo No pudo castigar igualmente 1-1 Vienen los disparos De la mujer que adora Sus juguetes Cassie Cage Te encantan las pistolas La rubia La hija de Sonja Blade Yo tengo por el polo God Kidding Oh my god Están peleando las amiguitas Están jalando los moños Cuidado Ok Entramos con el mid Disparo Uh Ah Ah Oh my god Disparo otra vez El throw Ven acá en la cabeza Wow Uh Que agazo del pueblo Gente Ven acá Para donde viene Wow Otro otro más Cualquier opening Y gana cualquiera Aquí Gracias por el follow Moraga Álvaro Pero se está prendiendo Diosics Yo Moraga Gracias por seguir el canal Top 7 Games Bienvenido a la familia T7G Down 2 Crouching Blow Viene el combo feo Ah Tenía breakaway Igualmente cogió 30 de daño Tranquilo Johnny Cage atrás Viéndose el brazo Ovejita fuerte Ok El mid Dispara Confirmación De la semilla Semillí Cancela los disparos Intenta entrar con ese golpe Vamos a ver Oh my god 1-1 1-1 Otra vez Se va a confirmar Ahora sí Cassie Cage Oh my god Disparo 1-1 Cuidadito el throw Conseguido Bueno Sigue con los punis Ahí Diosics Oh Disparo Semillí con desventaja Intenta entrar Wow Ahí podía entrar con el mid No lo consiguió 1-1 Ah Se movió cuando no debía Oh my goodness Buen punis Diosics Prendío en candela ¿Para dónde viene? Mentira ¿Viene cómo? Y sin Opción de breakaway Al final ya tenía 33 de daño Se va a morir aquí Semillí Lo van a chispear Se acabó Bueno Uh La cabeza Le voló la cabeza Loco Duro Bueno Diosics Estoy diciendo Semillí puede tener El nivel del universo Pero tenemos a Jack Y eso es un problema Grande Demus Gracias por el follow Que fuerte señores Bueno bueno mi gente Que fuerte esta vaina Perfect move A pack Pivo Con el icono ahí No bulto Tchau Ken Todavía no se muere Semillito Ya no se muere Está a 2-1 Y puede hacerlo Oh Consigue Crossing Blow La semilla Vamos a ver El hype es real Por aquí Por top 7 En pelea de dioses You don't fuck With the gods Uh No punish Intente entrar Con el mid JMS dice Que va a semillí Pero está en problemas Con Jacqueline Bridge La presión Intente entrar Bueno bloqueos De Diosics Presión En la esquina Entramos Tiene combo Combo time Here we go Oh Buen throw My bad Oh my god Se va volando Como chica Tiro Ay Para donde viene Mentira Yo se vi ahí Bloque infinito Ahora Buen antiaéreo Wow Iba a confirmar Uff Ok Vamos a ver Quien va a ganar Consigue throw Señores Le están pegando Muchos throw A Diosics O sea A semillí Le están pegando Muchos throw Oh Para donde va a entrar El codazo En la cara Ponde va Ponde va Ponde va El codazo Match point Para Diosics Gente Crouching blow Combo Precioso 33 de daño Bueno Me huele a victoria Dice Mr. Agoban Y así es Le huele a victoria A Diosics Con esta mujer Jacqueline Bridge La presión Que le quiere Es infinita Lo abrimos otra vez Breakaway Se va a vengar Del Flawless Victory No Ya no es Flawless Semillí Buscando ahí Jugar con Spacey Pero el pony Se acabó Esta vaina Señores No hay forma Uy En la cabeza Oh My goodness Jackie Bridge Jackie Bridge Señores Ese personaje Vive Ayer Con su nivel Jackie Se va a jugar Jackie Y ya Dice el pan No Que Semillí Tiene el nivel Jackie Bridge No like this Se lo llevo el Devon No hay un obulto Se lo llevo el Devon Señores Jackie Bridge Jackie Bridge Oh My Off of all The different mixups Semillí Did a good job Of Of setting the tone Early Of 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 Knowing Some of The Patterns That Jaxus Had In that Pressure But Diossi Está jugando Demasiado agro Con esa mujer Mi gente Y eso Eso se veía Venir ahí Esa victoria Bueno GG's Para Semillí Eliminado Del torneo Creo que quedó Número 7 O algo así Porque En 6 Quedó En 6 En 6 En 6 Lugar O sea Que se llevó Un par de pesos Heavy Pero Bye bye Semillí Bye bye La semilla Se lo llevó El Devon No Bulto Y Ahora Ahora viene Gerd Versus King Gamble Que va a ser Entonces Gidas Versus Nightwolf Pero bien Por Semillí Jugó muy bien Le jugó muy bien A Ninjaquilla También O sea Que Semillí Está jugando Al nivel Realmente Usa Ninjaquilla 2-0 Ninjaquilla Dio reverse Trio Feo Eso Pero bueno Y Que te digo Venimos ahora Con otra pelea Buenísima Gerd Versus King Gamble Estamos Clean En la casa Excelente Voy el maestro Vives full Está roto Está futrado Con el maestro Y el maestro Y por aquí Pasa Yo Dinasty Que lo que Hola Como estás Dinasty Todo bien Manito Bueno 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 Yo Ricky Crack 2 Que lo que Manito Hi Como estás Welcome to Top 7 Game 1-1-1 Versus Level Y Señores Gerd Ha quedado Varias veces 9 En varios Torneos Eso le quilla Gerd Pero el tigre Duro El tigre Duro Gerd Está roto Vamos a ver Como le va King Gamble Versus El mejor Geras Del mundo Nightwolf Versus Geras Consolid Combat League Finals El nivel Pelea de Dioses Pelea de Tigres Que tienen El lévole A otro Nivel De la NASA De otro Planeta De Tierra 2 O Tierra 3 O Tierra 4 No sé De qué Tierra Son Pero Tienen Un nivel Increíble Vamos a ver Girl Versus King Gambler Here we go Recuerden Que el hype Es real Ok El hype Es real Cuidado Llegó Nightwolf Patá Hombro 1-1 Geras Versus El indio Uy Lo abre Con Overhead Buen Pudnich Wow Señores Girl Se recuperó De vida Y se fue De ahí 1-1 Y ahora Si No hay barra De defensa No hay nada Down To Selvaje No pudo Confirmar Ahí 1-1 Otra vez Down 1 Ok Te empujamos Con el puño Con el guante De Thanos Bárbaro En serio What That Oh Se fue Para atrás Aquí Geras Clone Oh Viene el combo Con el clon Vamos a ver Bueno 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 Hechas atrás otra vez Arenas de tiempo Con el low Ese low Projectile De Geras Que es buenísimo Uh Lo agarraron Cuidado Que tenemos el clon Ahí Cuidado Si te mueve Geras Ahí está Me voy de aquí Señores Y ese es el juego De Geras Ahí está 10 segundos Esto va a ser Con el tiempo Otro clon Se acabó No necesitamos El tiempo Explota el clon Muy bien jugado De parte de Geras Geras Que nivel Como juega Geras Con este personaje Así es Geras está muy fuerte Ahora mismo Otra vez Clon Toma Interactivo Low Sonny Me voy de aquí Me voy de aquí Intenta entrar Con el mid Lo consigue Hace daño Geras Otro clon más Uy Te caigamos No lo esperas En la cara El trompón Con el guante Geras es increíble Tiene las arenas del tiempo Tiene el guante de Thanos Tiene todo Geras Tiene las piedras Del infinito Vamos a ver 1-1 No Rodilla Cabezazo Down 1 Te abrimos Clon Te congelamos Down 2 Another down 2 Se acabó Se acabó esta vaina ¿Qué es lo que tú quieres? Toma en la cabeza Manito Bueno señores Gerd Agrio Demasiado fuerte Gerd Ahora mismo En este juego Señores Sin duda alguna El tipo tiene un nivel Muy agrio Sin duda alguna Ahora mismo Entre los que Gerd Uno de los mejores jugadores Ahora mismo Gerd Y Gerd No está clasificado Para el final Combat Lamentablemente Gerd Tiene que ir al Last Chain Qualifier Y en el Last Chain Qualifier No se sabe Quién va a ganar Señores O sea Gerd Tiene que tratar De ganar El Last Chain Porque a mí me gustaría Ver a Gerd En la final Combat Realmente me gustaría Ver a Gerd En el final Combat Como él está jugando Ahora mismo Me encantaría Ver a Gerd En el final Combat No lo está Hay más jugadores Que me gustaría Que estén Que van a jugar En el Last Chain Qualifier Y ese torneo De Last Chain Va a ser una locura Porque ahí no se sabe Realmente quién Va a ganar Esa oportunidad De ir al final Combat En la cabeza Matoca Lazo al cuello Suplex City Vamos a ver Oh Flawless block El nivel de Gerd Señores 1-1 Wow Se teletransporta Ahí mismo Y tú no le llegas Que él va a hacer eso Tú no metes Porque si lo explota Te va a dar Combo time Here we go Me voy de aquí Oh Pero lo vieron Y buena Buenísimo El pull-ins En parte de King Gambler Y ahora Tiene toda La ventaja El indio Uy Lo ponen en 4 Martillo Vamos a ver Down 1 Te cargamos Ven acá Tenemos fatal Lo tenemos La piradora Un punish Y la piradora Y se juega Arenas del tiempo Otra vez Chintami con la arena Cuidado Cuidado Que tenemos fatal blow Ay no me salta Giras Este es el error Más grande Señores Saltarle a Giras Cuando tiene fatal blow Es un error Increíble Increíble Saltarle a Giras Cuando tiene fatal blow No like this No do that Arena Cuidado Sacamos un clone Mentira Me voy de aquí Te tenemos Explotamos el clone Estamos plus Consigue el throw Ahí King Gambler Throw más No Te cargamos Acá que te tenemos Va El interactivo Buena De King Gambler Va a buscar combo Oh abre con el overhead Y ahora si viene el daño No hay barra para escapar Menos 28% Descuento 1-1 Cuidadito Oh my god 1-1-1 Entra ahí Con el cocotazo Giras Sigue metiendo presión Girl Pero lo abre con el overhead Y se va a morir aquí Este round Este es King Gambler Mi gente Así es Este round Este es King Gambler Y muy bien jugado Bien jugado JCP Gracias por el seguimiento En la cabeza Buenísimo el throw Del motoca Flawless block Oh my god Lo pongera 1-2 En problemas Aquí señores King Gambler Lo quieren poner 2-0 Aunque en este torneo 2-0 No significa nada Vimos como Ninja Kira pudo hacer De reverse trio Oh my god Vamos a ver Arena Low Zen Low Zen Está de bien Low Zen Down 1 La plancha A ver si te mete ahí Ah pero están cogiendo Eso overhead Todo el mundo Cogió el daño Bien Girl No hizo breakaway Se quedó con sus barras Vamos a ver Otra vez Le iban a hacer ahí El overhead Bueno bloqueo Ay tenemos Final blow En la cabeza Mucha ventaja Ahora King Gambler Porque tiene el final blow Activo Uy lo agarraron Con el mid Mentira Se fue a pique El fatal blow Manito Giraldo El hombre El que domina El tiempo El príncipe De prensa Moreno Señores Down 1 Cuidadito Down 1 Lo empuja Altro Mentira No Oh flecha Bárbaro No Oh my god Gente Que locura Yo no like this Gente Estaba muerto King Gambler Ahí Pero eso fue Eso fue loquísimo Flecha Manito En la cara Flecha Así en la cara Ven Para que no te pegue Que locura Señor El hype es real Por aquí Por el top 7 Y todas las situaciones De hype Loco Pasan contra Gir Es increíble Wow Ese indio Está tirando Todo el nivel Así es Mi hermano La tambora Que fuerte Mi gente Así es Así es Cubano Gir Es el hype Ahí se escapó El fatal blow Iba a ganar Gir con el tiempo Pero King Gambler Tiró esa flecha Como el mejor Dijo Yo voy a tirar flecha Manito No se sabe Lo que pasó aquí Señores Muy duro Esta pelea Y esto se pone 1 a 1 Qué fuerte Oh my goodness Ok Cuidado Oh Buen bloqueo De parte De la girl Oh Breakaway No quiere coger Muchos daños King Gambler Pero cogió la plancha Y está en problema Para la esquina Para la pared La pared de arena Que hace Giraldo Te se tira Te tira la mecla Ahí mismo Te tira la mecla Ahí mismo El moreno Tira mecla Oh my god Con las arenas Yo Ven Gracias por el follow Oh my god Teleport Pero entró Ahora de parte De King Gambler Van de bien 1 a 1 Verge Te tenemos Te va a morir Oh Down 2 salvaje Oh Lo cargó Cuidado Scorching Blow No Scorching Blow Está todavía Deboquer aquí Flecha Para hacer Cheap Dammit Más flecha Cheap Dammit Flecha Flecha Cuidado Cuidado Con el soundtrack Ok 14 segundos Flecha Para hacer Más ching Dammit Arena Y se murió Ahí señores Lo mataron Arena Low Bueno 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 Que pelea Señores Este girl Ha traído el hype A este torneo Muy fuerte El tigre jugando Hoy lo cargan Otro clon más Lo va a empujar El clon No Teleport con el clon Rodilla Oh my god El neutral game Que tiene que ver Con este personaje Muy bueno Por ahí viene el combo Ahora de parte De King Gable Mentira Recupero vida Y me voy para atrás Ven acá Te agarramos Te cargamos En la cara El trompón Con el guante Oh dios mío Señores Toma Crossing blow Menos 300 En problemas King Gable En 1-1 Se va a acabar Esto aquí Con quebradora Ahí está Oh my goodness Bueno Giraldo Giraldo Metiendo el level ¿Por qué harías eso? No sé qué es Con ese muñeco Girald está roto Mi gente Con ese muñeco 2-1 Se pone que era arriba Dice el misterio comando Aledas Que por favor Señores Que Girald tiene Muchas cosas Que son Que rabia Disgusting Pero bueno Jackie también Y está ahí Tiene cosas estúpidas Realmente Girald Es increíble El personaje Pero como está jugando Girald es impresionante Y es que Veo poca gente Jugando con esta variación Con el nivel Que juega Girald Y haciendo lo que hace Girald Hasta ahora Creo que de ahora en adelante Todos los giras Van a copiar A copiar a Girald A migrar a esa variación Y a hacer lo mismo Que está haciendo Girald Pero como dice Mi hermano Brandon Jackie es mucho peor Que Girald Que Girald Por mucho Aquí vamos Lazo al cuello Suplex City Viene la Liu Don Keo Vamos a ver Lazo al cuello Otra vez Y viene el Don Keo Al Liu Pásamela bro Uh Don Keo Bueno Dos throws Con Don Keo Ahí Tenemos clon Si no hace breakaway Venía como feo Eso tiene King Gambler Que le hace muy bueno Flawless block A los jumping En la cabeza Vamos a ver Combo time Ahora De parte de King Gambler Me voy de aquí Me voy de aquí Yo soy el príncipe De Persia Moreno Me voy para atrás El tiempo Oh my god Low Sand Tenemos clon Low Sand Tenemos clon Flecha Clon Bueno Bloqueo de parte De King Gambler Esperando su momento Todo el tiempo Ahí Sabe que no se puede mover Cuando ese clon Está ahí Da un turn salvaje La confirmación Dios mío En la cara Y quedan 24 segundos Lazo al cuello Suplex City El Aliu Don Keo De parte de Giras Pásame la bro Don Keo Giras Two points Oh my god Giras loops All over again I remember Giras loops The last tournament It was nuts Oh my god Vamos a ver Rodilla Uff Down one Down two Salvaje De King Gambler Lo empuja con el puño Consigue throw Ahí King Gambler En la cabeza De Giraldo Mentira No Lo va a agarrar Dice que no King Gambler Down two Salvaje Tenemos clon Oh flawless Block Muy buena Ah se fue el clon Oh down two Otra vez Clon King Gambler Buscando la forma De hacer daño Explotan el clon Se movió Ah No confirmó Girl Igualmente consigue el uno De antiaéreo Lo cargan No 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 llegó Será con un block Casi ahí señores Se lo agarraba Oh Se acabó esto señores Giraldo Wings King Gambler Para su casa Girl Viene con Fatality Para terminar esto Increíblemente bien jugado Por Girl Le sacan el corazón Dios mío Yo Leopar ¿Cómo estás? Hola Bienvenido a Top 7 Bienvenido a la familia La frecuencia Donde verás Los mejores torneos De Mortal Kombat Va comentado en español Bienvenido Leopardo Gracias por el follow Hermano ¿Cómo estás? Love Giras Talk to the hand Yeah Ábrale la mano Ahí así Giraldo Todo bien Leopardo Estamos aquí disfrutando De este torneito En familia Aquí con Lopana Disfrutando de este stream Está muy pero muy bueno 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 y Giraldo Pasa Al loser Semi-Final Donde se va a enfrentar A Diosix Y en la winner Finals Arriba Tenemos a Rewind Versus Ninja Killa Tu favorito De ganar es Giraldo Pero está en el loser Y ya vimos Como a Giraldo Le ganaron con Jackie Y tú sabes que Ninja Killa También usa Jackie O sea Si Giraldo llega a la final Contra Ninja Killa Ninja Killa usa Jackie Y la va a coger No va a coger lucha Ninja Killa Quiere su dinero Estamos hablando De dinero Me encanta Me gusta el comba Manito Eso se trata Esto aquí De dinero Pero Giraldo siempre ha sido bueno En el juego Si tú lo estás viendo ahora Ese tipo siempre ha sido bueno Yo Fitos Bueno Fitos Tú no le habías dado follow A la vaina Aquí en la familia Tú que eres mío De los míos personales Fitos Ninja Killa Versus E-Wine El hype es real Gracias por el follow Fitos De Legion Gamer No he hurto 19 añitos De todos los muchachos Ninja Killa y Rewind Jacqueline Rich Versus Johnny Cage Creo que va a ser esto Vamos a ver Nos fuimos para el mercado Estamos en el pit Que bueno que te guste el dinero hermano Que bueno que te guste el stream hermano Que bueno que te guste En el canal Vamos a ver que tal Los muñecos con más friend traps Es que el main de Rewind Así dice la tarjeta No idea bro Porque él usa el personaje Que esté roto en el momento Rewind en este juego No se ha sentido Que tiene un main O un personaje favorito Porque el personaje que le gusta Demotar como es Raiden Y con Raiden No va para ningún lado Exacto Para Jackie Funciona Baraka Nob Saibot Y a ver quien más Le puede dar a Jackie Baraka y Nob Saibot Bueno esto es Winner Finals Jacqueline Bridge vs. Liu Kang Lo mejor de lo mejor Por aquí por el Consolid Comeback 2 De parte de Consolid Gaming Lee Gracias nuevamente por los permisos Aquí estamos señores En la final Del Consolid Comeback 2 Top 8 Winner Finals Rewind vs. Ninja Killer Jacqueline Bridge Down 1 No me salte Ni se ninja aquí La confirma inmediatamente 26 del año Llegó el hombre De los palitos chino Con pata pata Está jugando con la variación De los palitos Ay mi madre señores Ninja Killer El nivel El Liu Kang de los mix De los 50-50 Ahí venimos Oh mentira No te muevas Te agarramos por el cuello Oh that one Se va a confirmar Combo feo aquí señores De una vez Y aquí la loco es esa Menos 30 Liu Kang God Ninja Killer Gente Llegó el dios Llegó el dios Este el fuego Fuego otra vez Toma No te muevas Graco Los palitos Ven acá Marito Pan de body Que Jackie Riss Mentira El nivel se impone This is the real Ninja Killer Antiaéreo En problemas In wine Oh my goodness Mucha ventaja Para Ninja Killer Pata pata El punish Ahora De parte de rewind Uff Dropeo el cuento Uff Cuidado con Bruce Lee Pata pata Ahí está Down one Pata pata Manito Uff Cuidadito Volando Wow Intentó down two Bueno Un puño más Y va a conseguir Combo para el bloco Aquí rewind Sigue con los puños Wow Command throw Se murió rewind Ahí señores Y lo termina Con los palitos Oh Yo bro Este tigre está caliente Loco Está muy agrio Ninja pipa Señor Ninja Killer Es un nivel de carajo Señores Este tigre Realmente no hay forma Con esto Tigre está muy roto Gente Se acaban los saltos Y se acabó todo Yo con Ninja Killer Demasiado roto Ninja Killer Un saludo para tu papá Pero cuál es el nombre De tu papá Loco Leopard Disfrutando del string En vivo Vamos a esto Seguimos con Ninja Killer Saludo para Oscar Entonces hermano Tu papá Que disfrute de esta pelea De esta narración Por aquí por el top 7 Que en la familia Here we go Cuidado Down one Seguimos con los palitos chinos Bruce Lee Contra la morena Ven acá Ok Mixed City Los combos De parte De Ninja Killer Mucha presión Más de la mitad de la vida Se te lo está llevando El Devil No hay forma Este tipo está podrido ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué horrible? Ven acá En la cabeza Otro, otro más No Cuidadito Down to Savage Down to Savage Down to Salvaje Ese Opel No me agarre mentira Valle de ahí Rewind Ven por el cuello Te la ramos Con los palitos chinos Oh Dios mío Oh Dios mío Señores Que fuerte Welcome to the stream Morris Oh my God That's crazy Oh my God That's crazy El Hypes Real Por aquí Por top 7 No cotorra No multiquiti Ninja Killa Down one No haga eso A mi no Manito Te tiramos Toda la patada Del mundo Y la patada Bicicleta Y el Subudububububububu Blah Te agarramos Con los palitos En la cara La patada No multo El Hypes Real No Mentira El Hypes Real Tomo Aredora Ninja Killa Buscando entrar Ahí está Ah Con el 50-50 De los palitos chinos Estamos un lado con Bruce Lee. Ay, Luke Kane. Uh, Jumping Kid. Wow, Kenny Bell. Kenny, apellido Bell. Kenny Bell. Tiene Ninja Killa. Bueno, bueno, señores. Qué fuerte. Para final Ninja Killa, señores, ¿quién va a aparecer? Saludos a la gente de Colombia. Son míos. Colombia, in the house. Óyeme, señores. Qué fuerte está jugando Ninja Killa. Qué duro. Se lo está llevando el débola. Rewind. No haya que hacer. Ya que le den la plata, dice yo. Ninja Killa está muy podrido, señores. No hay forma con Ninja Killa. Demasiado fuerte. Burlao, je. Burlao, está Ninja Killa. Con la variación de los palitos. Con la variación de los palitos. Here we go. El throw. En la cara. Patá, patá. Ven acá, que llegó Brulee con los palitos chinos, manito. It's a punish. Oh no, bloqueó. Oh, pero sí. Consigue el golpe. Cuidado. Throw ahora de parte de Rewind. Yo, Rikard, bienvenido a la familia. Bienvenido a Top 7 Games. Welcome to the stream. Oye, throw. Toma, en la cabeza. Stopped by a grip. Upa, está voladora salvaje de parte de Rewind. De Ninja Killa para Rewind. Consigue el throw ahora de Rewind. Del UU Team. Throw. No, throw usted. Down to salvaje. Oh, iba a confirmar. Cuidado. Oh, eh. Crouching blow en la cabeza. Con el taco. De los zapatos. Ah, pero dropeó. Dando la oportunidad a Ninja Killa. Que nada más necesita un golpe. Y fatal blow. Se murió. Oh my goodness. Te lo dije. Dando la oportunidad a Ninja Killa. Que nada más necesita un golpe. Y fatal blow. Sacamos el dragón. ¡Wa! ¡Oh, bulto! Tú estás loco, bro. Ninja Killa. Sabes. Patá, patá. Oh. Buena interrupción ahí de parte de Rewind. Oh my God. No se le puede dar ninguna oportunidad a Ninja Killa, gente. No like this. Wake up. Oh, pan de bat. Te agarramos con el command throw. Otra vez. Otro más. Ah, bueno. Te va a molcar con los palitos, eh. Se lo está llevando el Devlet. Oh. Ok. Gracias. Yo no like this, bro. ¿Cuántos? ¿Cuántos son que le va a pegar? Oh, pero ok. Otro más. Patá, patá. Cuidado. Oh my God. Esto está increíble, señores. Es que yo no creo. Pero bueno, gana Rewind este round. Bien jugado. Yo, Ricky. Gracias por el follow, bro. Bueno, ante a ello. Jacqueline Bridge está todavía viva. Patá, patá. Crouching. Blow. Cobble. What? What? Bruce Lee. El tipo. Oh my God. Combo, boys. No me haga eso. A mí mentira. Patá, bicicleta. Tenemos toda la ventaja, dice Ninja Killa. Los wey dash. Cuidado, que te abro. Mentira. Cuidado, que te agarro con los palitos otra vez. Entra con el corazón. El pueblo consigue el throw Rewind. Cinco rompepecueso. ¡Ay! El punish de Rewind. Está vivo. Otro punish manifar al blow y puede ganar Rewind esto y poner los dos uno. ¡Ay! Se activó. No, patá, bicicleta. Te dejamos en Risten. Vamos a ver. Barredora. Bárbaro, barredora. Sí, cogió fuego. Se acabó esta vaina. Otro mapa que te lo lleve de ñapa. Dragon's Breath. Liu Kang. Y eso fue como el más fuerte 3-0 que podrías pedir, ¿verdad? Porque Rewind estaba literalmente nec-to-nec con él toda la vez. Había, había algunos sueltos en ahí. Había. ¡Wow! Ninja Killa en el chat, ponía en una cana de whoop-ass y él va a decir que tiene que ir. Él 3-0 a Jackie con una variación que nunca hemos visto y dice que tiene que ir. ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto es por eso su personaje... ¡Puta! Easy. 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 Ninja Killa. Roto. Pasó a la gran final, señores. No hay forma. Món de Tigre. El nivel de Ninja Killa es muy agrio. It's real. It's real. Món de Tigre está debaratao. Debaratao está Ninja Killa. Está demasiado largo el tipo, ¿ví? Ninja Killa va fría a ganar el torneo. Y cabe destacar que él ganó el de Xbox también, ¿eh? Se ganó su par de dólares bacanos. Señores, qué fuerte. Bueno, y tenemos Diozix vs. Gerd. Loser semifinals. Vamos a ver a Gerd otra vez. Yo sé que la gente quiere que Gerd llegue a la final contra Ninja Killa, aunque sea desde Loser. Pero Gerd la puede ver difícil con Diozix. Y la puede ver difícil luego con Rewind. Gerd va a tener que enfrentarse a Rewind otra vez, que fue quien lo mandó para Loser. Si le gana a Diozix. O sea, que está súper difícil para Gerd llegar a la gran final. Realmente, señores. Bueno, Ninja Killa vs. Conqueror no se sabe, porque esa pelea no se puede dar hasta ahora. No se puede. Sí, a Cassidy también le ganó ayer. Así es. Señores, y hay torneo ahorita, el Combat Cup. Es en vivo ahorita. Pero yo no lo voy a comentar porque hay más de 400 gente registradas. Pero el miércoles voy a estar comentando el Top 8 por aquí, en vivo por Top 7 Games. Así que ya saben, denle follow al canal aquí en Twitch. Activen las vainas que te notifica, porque este torneo de ese trailer, que es el Combat Cup, los Top 8, yo tengo permiso de transmitirlo por aquí, por Top 7 Games. Oh my God, llama a Mr. Aquaman, loco. Loco, llámame a mí también. No, son of a bitch. Ese trailer era una cura. Esos tígros son dos locos. Esos son los dos más locos ahora mismo de la comunidad. Destruye, ¿qué es lo que te pasa? Maldito locos del diablo. Yo, gracias por los beats, bro. Yeah, it's coming back. The Cup, that cup. ¡Qué mal del diablo! ¡No me diga, loco! ¡Anda peli! Oh my God. El miércoles a las 8 de la noche, creo que es. Igualmente lo voy a anunciar por todas mis redes sociales. Le voy a dejar mis redes sociales en el... Aquí, en el chat. Para que la sigan. Ahí están los links. Para que me sigan en Twitter. Y en Instagram. ¡Coño, eso, maldito loco! ¡El Combat Cup no te vuelva loco! ¡Anda, maldiablo! Esos dos sí están locos, este. Dije que yo te loco. Esos dos sí están locos. No hay forma con esos dos. Tienen un nivel de locura muy agro. ¡Qué fuerte! Señores, esto es un break. Y yo estoy aquí sin coger break. Porque yo soy yo. ¡Yo soy yo! Final Comeback Señores, el Final Comeback y el Action Qualify es el mes que viene el 8 y el 9 lo vamos a estar transmitiendo también este torneo por aquí por Top 7 Game en español para que lo disfrutes en tu idioma natal como te gusta con Top 7 Game DJ on 6 en la casa esto va a estar bueno este torneo que ven ahí el trailer va a estar bueno ahí si realmente va a estar la crema de la crema Hayatei, Rewind, Oscar, Tweety, Semillín Niven señores, agrio agrio pero igualmente ese torneo tiene la ventaja y lo puede ganar Ninja Killer muy duro el torneo Final Comeback, Last in Qualify 7 y 8 de Marzo en vivo, comentado en español por aquí por Top 7 Games Here we go Claro, en español hermano, aquí a otro nivel vamos a ver vamos a ver GER vs. Deoxys Hype is real Hype is real Tekkenmaster Tekkenmaster va a estar en la final hermano va a estar en la final Tekkenmaster clasificó ganó el torneo de Brasil y no tuvo que viajar más porque ganó sus puntos suficientes para clasificar por eso no lo ha visto en más torneos bueno, ya a mí se me acabó el romo me quedó un traguito el fondo de este vaso me queda poca agua pero ya queda solo dos peleas más bueno, tres peleas más quedan señores en este Top 8 el Hype is real por aquí por Top 7 gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal que le ha dado follow que han dado sus beat gracias a Levy Joe Levy te ha pasado el día de hoy hermanito de verdad que un apoyo increíble de parte de Levy 0887 con los beats y con el subscriber este tigre ha dado hoy ya 600 beats y también se suscribió tenemos ya 4 suscriptores tengo que llegar a 15 suscriptores para poder poner más íconos pero bueno vamos a empezar a darle más calor por aquí por Twitch a la vaina recuerden siempre compartir los streams con su gente que ustedes saben que les gusta Mortal Kombat y que pueden venir por aquí a ver esto en España por Top 7 Games esto es increíble oh my god eso es loco eso está de loco el de T7G no te va a salir tengo que descambiarlo porque el de T7G está para una suscripción más cara pero cuando yo abra la otra ranura donde pueda poner otro icono normal voy a poner el de T7G y el que está el de T7G no sé que pondré otra cosa por ahora nada más pude poner esos dos bueno señores vamos a esto losers 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 semifinals Diozis vs. Gerr vamos a ver sabemos que Gerr llegó a loser por una Jackie Rich o sea que Gerr está en problemas vs. Jackie pero a ver cómo le va contra Diozis oh lazo al cuello no bueno Gerr jugando un poquito mejor vs. Jackie lo empuja oh para dónde viene cuidado que este hombre sí confirma todo Diozis está roto oh el salto intenta congelarlo y cabe destacar que Diozis es alguien que usaba Giras y al principio era de los mejores Giras de este juego pero después del primer punch él dejó de usar a Giras aunque Giras siguió siendo buenísimo no sé por qué dejó de usarlo está la confirmación de Diozis mientras que el real Giras es Gerr señor es real de verdad oh my god vuela vuela por todos lados Jackie Rich oh cuidado que entra uh cuidado que tenemos piradora 1-1 ay buen bloqueo ah intentó librarse pero no pudo oh my god oh que cuidadito oh cuidado el trompón cuidado cuidado intentando entrar wow wow tenía combo girl ahí no aproveché oh flawless el nivel de parte de Diozis bueno si está feo girl porque Jackie fue quien lo mandó para el loser y él tiene problemas serios versus Jackie es que está Jackie volando todo el tiempo le da un problema a esa girl vamos a ver oh my god intenta rodilla cacazo 1-1 uno lo consigue lo congela down 2 another one buen daño de parte de girl buena confirmación excelente tira un clone oh pero ahí entra oh my goodness pudo devolver el tiempo y salir de ese combo girl estaba en muy mala situación ay intentó antiairo con el down 1 pero no pudo oh my god girl entramos la primera para Diozis señores realmente se los digo o sea mirándolos fijamente rompiendo la cuarta cámara girl está en problemas serios él está el loser por una Jackie Bridge él hasta ahora no sabe jugarle bien a Jackie Bridge entiende o sea tiene problemas realmente girl en este macho no se lo mando a decir con nadie gente se va a morir es el cubano gher definitivamente necesita sobrecargar este carácter ahora mismo gher tiene que conseguir otro carácter para jugarle a Jackie porque se lo está llevando el devil con giras ya está en ese dinero pero si quiere entrar un poco más profundo hay que seguir empujando qué separa estos dos vamos a ver la 4ª es 500 3ª o 3ª y arriba sería 750 así que es $250 que estamos viendo ahora ahora $250 de dinero ¿es lo escuchando? si ustedes están hype quiero ver el hype exprés en el chat vamos a ver y ahí sigue Diosic señores lucen semifinals y luego de esto si gana Diosic vamos a ver un mirror match vamos a ver un mirror match de Jackie Bridge así que ya ustedes saben lo que sería si gana Diosic arenas del tiempo buen castigo de parte de girl cuidado el colacito el codito ahí vamos cuidado entra Diosic y va a hacer daño con este combo los churruques no break away de parte de girl coger todo el daño down one le intento wow vaya reacción de parte de Diosic wow recuperó vida se la quitaron recuperó vida y se la quitaron con ese superman punch down two salvajes de parte de girl cuidado bloqueando down one uno uno se movió cuando uno debía ir Diosic cogió un poquito de daño pero está a un puni y final blow de ganar esto pedazo del pueblo no le salte a girarlo en el aire cuando tiene la piradora activa cuando la piradora está activa no se puede cuando la piradora está activa no se le puede volar mucho por los aire a girl ese fatal es uno de los mejores del juego señores sin duda alguna confirmación de girl la quería cargar a la morena hizo teleport pero dobió Diosic y va por los combos full Diosic ahí está recupera vida giras entra con el mid la congela buena opción de parte de girl no sol break away usó sus barras para usar las arenas del tiempo y recuperar vida y conseguir un combo de 30% de daño consigue el jumping con la patada sale volando oh my god consigue el punish ahora rewind que diga Diosic ahí está a poner un clon no rodilla intenta entrar Diosic lo abren girl con el clon wow girl no hizo arenas del tiempo en ningún momento ahí sigue tratando de entrar oh flawless block pero tenía barras para el break away Diosic oh eso era punish la cargan y esto se pone una a una señores oh my goodness le explotan la cabeza aquí señores le explotan su cabeza explotar agrio agrio al far al blow wow frankenstein gerstein primera vez que lo ve Fernando Garay pero lo hizo ayer vamos a ver una a una ger no se da por vencido se le está haciendo difícil ganarla pero no se da por vencido en ningún momento no te acuerdas estás bien loco bueno consola come back to here we go ay acechándose cubriendo esperando su momento cada uno ahí está el punish intenten drag the assics when das departe the girl buscando opciones versus Jackie bridge oh what a beautiful flawless block oh recuperó su vida perfecto rodilla clone ah pero llegó ese puño allá Dios mío los serriuken 1-1 codazo oh my god hay problemas girl cogiendo todos los golpes de parte de the assics lo tienen en la esquina y están problemas jira oh ok lo cargan vamos a ver volando oh para donde va a meter ese trompón que cubre todas las opciones es ese trompón de Jackie eh jugando un flawless block Diosi con el breakaway inmediato vamos a ver uuuuuh wow a esa distancia tiró todo Diosis abren a Giraldo en problemas girl Diosis metiendo todo el level con la mujer que está podría te congelamos down to another one here we go vamos a cargarte menos 30 clon oh what wow quitaron el juego por un momento yo dije what que pasó ahí no vimos lo que pasó bueno tenemos apiradora ay 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 se fue oh my god apiradora ahí está punish apiradora girl sigue vivo se pone un round round una a una señores el hype es real por aquí por el top 7 games it's dead señores 36% descuento vamos a ver insane in the membrane oh my god volando el low uno lo cargan en problemas Diosis con la morena morena contra el moreno uuuu breakaway lo necesita oh wow que antiaéreo lo veo saltando uuuu dash point no down one va a poner otro clone no mentira a buscar la presión aquí Diosis oh cuidado bueno ah se desesperó girl ahí entra Diosis con los golpes increíble oh se down two toma tenemos clone que es lo que tu dices palomo lo explotamos damos plus uuu pero no confirmó bien lo traque ahí girl Diosis con barras de defensa ah se va a morir aquí señores dos uno Diosis está roto Jacqueline Bridge Jacqueline Bridge Wings bueno vamos a ver qué pasa bueno 2-1 en problemas girl vamos a ver una más para Diosis para llegar a la loser finals a ver a ver qué pasa here we go el hype es real oh low uno uuuu combo time here we go cherry hook me voy de aquí recupero mi vida vaya para el devil girl está jugando muy bien el macho pero Diosis está jugando mucho mejor y por eso está arriba en el marcador 2-1 buenos bloqueos de girl intenta entrar throw dice que no throw skate pero ahí está entró la pipa Jacqueline Bridge le tengo no uff baila buena de Diosis tiró todo ok entró girl baila lo flawless de Diosis bárbaro pero Dios mío qué es lo que está pasando con este tipo está tirando todo te agarré otra vez mentira vaya para el devil este tipo tira todo con Jack y siempre está metiendo este personaje match point match point para Diosis yo no like this match point para hacer top 3 y ganar dinero mucho dinero vamos a ver uff arenas del tiempo uff combo time here we go en la esquina confirmación perfecta 37% de daño lo traque down 2 crouching blow eso va a doler no hay barra para escapar el daño es real mírenlo ahí en la cabeza 42% de descuento mucho daño señores increíble no se rinde aún está vivo 1-1 se acabó este round 1 ahí está vamos a ver 1-1 oh my goodness me voy me voy de aquí uff tanto salvaje cuidado la cargan la llevan a la esquina cuidado no choice dice para atrás interactivo vamos a ver viene volando low mix city con el low vamos a ver me voy de aquí oh buen punish saltando oh para donde va el down one y el combo de parte de the osics los choryuken buena confirmación 29% en la esquina otro combo más se va a morir girl está en problema oh loco no se va a morir versus jackie y va a odiar mucho este personaje girl fue mandado al loser por jackie fue matado al loser por jackie no crazy gente gg para que buen show en el torneo desde ayer luchando desde ayer luchando girl pero ya hoy se acabó el juego para que gg bro nerf jackie yeah bro nerf jackie lo de jackie es realmente increíble el personaje pero girl lo dio un super show aquí en el torneo ayer y hoy verdad que aplauso para girl muy duro quedó en cuarto lugar y ahora se van a enfrentar en la loser finals se van a enfrentar the osis versus rewind a jackie rich mirror match la rota versus la rota oh my god increíble si recibimos destroje el increíble esa vaina loco esas tipas tienen que bajarle loco esas tipas tienen que bajarle qué fuerte jackie versus jackie mirror match mirror match yeah bro it's jackie bridge here we go entramos oh buen antiaéreo throw the rewind here we go another one another one ahí viene oh con mucha ventaja rewind ahora ganando creo que fue rewind quien mandó para el loser a the osis si mal no recuerdo si mal no recuerdo que mandó para el loser a the osis fue rewind así que este mirror match se tiró ayer también y lo ganó rewind voy a confirmar eso ese dato ahora mismo ah no si rewind le dan a tweet y fue en el loser diosis está que mandó a diosis al loser fue king gambler 3-2 disculpen pero bueno mirror match de jacqueline bridge rewind con la ventaja y picando adelante con el primer round personajes señores jackie señores desde que salió el juego le vengo diciendo a la gente que juega con jackie tú no me estás ganando por el nivel tú no me estás ganando porque ese personaje es estúpido jackie brillo la odio desde que salió el juego saludo para mi hermano fitos que la usa mi hermano joe mula que la usa sé que la usan por un buen motivo y es ganar los torneos realmente si quieres ganar en torneos si quieres avanzar en torneos tienes que usar jugadores top tiers y es lo que hacen estas personas o sea quieren ganar torneos quieren ganar subir su nombre quieren ganar dinero y estos son los personajes para ganar y para topiar para mantenerse en la palestra de los top 8 yo creo que en la liga de mortal kombat de nether real el único que puede cambiar y coger cualquier personaje y hacer top 8 y mantenerse siempre es sony fox pero después todos han cambiado a un personaje que esté mejor ninja kill usa a liu ken y luego que le dieron su golpe con johnny cage ha cogido a johnny cage de main y es así porque realmente si se queda solamente con liu ken pues no va a mantenerse en la palestra hay que coger un personaje que esté roto y bueno señores eso es en resumen a nivel de torneos y de pro players hay que usar el personaje que dé el personaje que gane vamos a ver aquí cerradita la pelea buscando abrir ahí a diosis para buscar un combo fire or blow rewind en problemas el uso del interactivo pero se lo llevan se lo llevan con brutality a rewind diosis está muy caliente diosis está muy caliente mi gente demasiado caliente el tipo está podrido el tipo está podrido el tipo está podrido seguimos con meter match de jacqueline bridge pero jacqueline bridge en el mkx no era mala realmente la full auto fue buena por mucho tiempo y al final del juego también tenía peleas que ella la ganaba a lo mismo a tiro jacqueline bridge siempre ha sido un personaje bueno no sé quién se quejaba de ella realmente bueno aquí venimos a ver si se empata uno a uno o se sigue diosis ganando esto down one down one uff buena confirmación intenta entrar otra vez diosis haciéndole daño al rewind pero ahí está el turno ahora es de rewind que consigue el daño vamos a ver vamos a ver vamos a ver uh pasó ahí un poquito de lag intenté entrar otra vez diosis consigue el golpe con el jumping la presión en la esquina la vas a tener ahora rewind pero sale volando de ahí y le va a meter presión a él ahora adios voladera otra vez me fui de ahí ok tenemos el combo rewind dice tenemos el matchup ganamos este round ok cuidadito bárbaro buen punish los dos intentando darse golpe con la morena la murena bueno entra diosis ahora que ya está un round abajo quiere seguir haciendo daño buenos bloqueos de parte rewind buen punish ahí nos consiguió confirmar buen antiaéreo y los cheryu intenta abrirlo con ese mid esa patada oh tiró el down 2 pero no pudo conectar en problemas diosis sigue el locodazo del pueblo el 1 la presión en la esquina los puños buenos bloqueos de rewind oh y consiguió el golpe rewind para ganar esto ahí está chip dummy con la patada y esto se empata una a una mi gente jacqueline bridge vamos a ver vamos a ver vamos a ver Señor, esto está caliente Una a una Una a una Jacqueline Bridge Mirror Match Se veía más Raiders en el MKX Sí, en el X hubo un tiempo en que se vieron un par de Raiders En el de Goonie, el del mismo Rewind Rewind en el X jugaba con el personaje que le gustaba Con Raiders, pierda o gane Pero aquí no está en esa Aquí, bueno, de Injustice para adelante El tigre no está en esa, es Top Tiers All Day Top Tiers Only Y we go George Yukin Bueno, Rewind está caliente Ahora, está metiendo presión Ahí, adiós Diciéndole quién es la mejor, la mejor morena Saludos para el hermano John Mula que juega con Jackie John Mula, baby Está roto con ese muñeco también Miren eso, señores Entró ¡Oh, con la espada! Ahí, mi madre Con la espada, así el interativo En la cara Le munchearon ahí Le sacaron una sonrisa Como el Joker Sigue la presión Superman Oh, un salto hacia atrás Buenísima Que lo que es mi hermano Mosco Esta es la Loser Finals Miren más allá Aquí lo estás viendo Y en el winner está Nada más y nada menos que el rey de esto Ninja Keller Que low Cuidadito Oh, mi Dios Intenten entrar Cuidado Uf Los bloqueos Le hacen daño a Rewind Pero entra Rewind ahora con los combos en problemas Diosis Porque cogió el daño Y miren ese daño, señores 38% de descuento Intenten entrar nuevamente con el colazo del pueblo Salta hacia atrás Rewind Diosis intenta entrar Pero, uh, lo paran con esos tromponcitos La confirmación Y este round es de Rewind, señores Este round es de Rewind, señores Uy, crouching Blow Combo Se salvó que había breakaway Porque eso sí hace daño Ese combo, señores Vamos a ver Intenten entrar a Rewind Oh, pero lo abren Rewind en problemas Diosis Intentando impactar esto En base a vida Oh, neutro Pero, ¿para dónde vienes? Uy, abren con esa patada Que le encanta a las Jackie Entrar con ese mid salvaje Otra vez En problemas Diosis Los Chodhuken Chodhuken Y ahí está 30% de descuento Volando Como Chita Down Tú Salvaje Bueno, señores Rewind 2-1 Por encima De Diosis 2-1 Por encima De Diosis Que fuerte Que fuerte Mi gente Se lo está Por llevar Debo A Diosis Y parece que Rewind Va a pasar A la Grand Final Contra Ninja Killa Y eso va a ser Un free win Para Ninja Killa Porque Ya vimos que Ninja Killa Le dio a Rewind 3-0 fácil Con la variación De Liu Kang Que nadie usa Mira, no sabe Quien coge Diosis Ahora mismo No le gustó El mirror match Oh my god Va a cambiar Diosis A Jackie Es fuerte Cuando te matan Con la misma Mierda Que tú usas Yo sé Que eso Es una locura Es una locura Mira, él no sabe Qué hacer Pero bueno Se va a ir Con el mirror Con otro personaje No le va a ganar Pero cuando te ganan Con tu misma M Que tú estás tirando Tú te sientes incómodo Impotente Ese bárbaro Me están ganando Con lo mismo Sí, Mosco Pero tú juegas Con Jackie Bueno, ya tú no juegas El juego Pero tú usas Jackie O sea, hasta ahora Te aburro Es estúpido Mosco Vamos a esto Here we go Ahí está Vienen los combos El personaje Tiene combos Bonitos Se ve bien Precioso Sus conversiones Son buenas El problema Es que al estar Tan broken Y la gente Saber que está Tan broken La gente Un poco Que se incomoda Al ver la pelea Pero El personaje No es malo De ver En realidad O sea Las confirmaciones Los combos Y todo lo que hace El personaje No está mal Oh Ben Punish Dios Ve que bueno Que le daño Consigue el drop Ahora Rewind Otra vez Cuidado Uh, entra Con el midi Dios Y quiere poner Estos dos A dos Otra vez En problemas Rewind Bueno, bueno, bueno ¿Qué va a pasar Aquí Uh, Superman Rewind Oh, abren Adios Abren Adios La morena Jacqueline Bridge Uh, bálvaro Salto hacia atrás Un golpe Y Superman Punch Para conseguir Ese daño Con ese Oh, my Goodness Oh, my Goodness Presión en la esquina Rewind Quiere quedar de segundo Dice Ninjaquilla me va a matar Tato Pero yo quiero dinero Yo quiero más cuarto Eso es lo que dice Ahora mismo Rewind Tato Y aquí le ha metido 3-0 Pero yo creo que la de segundo Quiero más dinero That's the money Wow, down to salvaje Oh, my God Intenta entrar Consigue el mid Vamos a ver Bueno, señores Hay alguien en el chat Anybody Dice que Jackie No está rota Respeto para tu opinión, hermano Volvemos a entrar ¿Qué pasó ahí? Se fue a la transmisión Bueno Ganando Rewind Mucha ventaja Mucha ventaja Uy, ahí está, señores Y se acaba con brutality Jacqueline Bridge Señores Easy Segundo lugar para Rewind Más dinero para Rewind Money Talk Una pregunta para anybody Que dice que Jackie Tú dices que Jackie No está rota O que es difícil de usar Son dos cosas diferentes Así que vayan dándole el dinero A Ninja Killer Oh, my goodness Oh, my goodness Bueno Well done Gracias LordCatTV Por el follow, bro El dinero que se lo depositen A Ninja Killer En su cuenta Desde ya La gente de CGL Que son los mismos Que organizan el torneo Well done Joel Ted Chapos Gracias por el follow, manito Grand Finals Ninja Killer Versus Rewind Anteriormente Ninja Killer Le dio 3-0 A Rewind Feo Vamos a ver Cómo va esto ahora Muy fuerte, señores Ninja Killer Está roto Debaratado Podrío Y todas las que ustedes Quieran agregarle El tipo Roto Debaratado Podrío En otra galaxia Mirenlo ahí 2,500 en primer lugar Y aseguró 1,500 dólares Rewind 10 más 10 más 1,500 dólares Ah, no, Rewind Va a ganar Pero yo voy a ganar De segundo Me voy a ganar 1,500 Dios, si se llevó 750 dólares No, Bulldog O sea, que no está mal Par de pesos Ando con el efecto Oseando eso Dispuesto a caer Presos Para beberme un pote Esos tigres No cogen esa Es dinero Ah, que dulce a Jackie Me gané mi cuarto And that's it Biggie, biggie, biggie 1, 2, 3 Bueno This is Sparta Money Eso es como Cuando le dicen a Calvo Le trate de segundo Se ganó su cuarto También Está bien ¿Qué? ¿Qué? He's only like Four people With a premier win On the pro competition That win at Celtic throwdown And I just want to say You know Before we get into this match Huge shout-out Consolid Gaming League Grand final señores Rewind versus Ninja Killa The God El hombre El señor El del nivel El de la reina La reina Ninja Killa Grand final Versus Rewind Easy Here we go Money Sparta Bicicleta Seguimos con Johnny K Otro mate Llevate Ven Y sigue con la misma variación Que le dio 3-0 Bueno Rewind ¿Qué podrá hacer Rewind Contra Ninja Killa? ¿Se podrá vengar De ese 3-0? Bueno Ninja Killa está roto Pero ahí está Rewind Haciendo los throws Buscando ganar Buscando hacerle daño Al Dios Me levanto con 1-2 Pasta bicicleta Expando la barra El Jumping Cuidado Uh Ahí está 1-2 Uh, no pudo entrar Low profile Bálvaro Bálvaro Down to Salva Que se sobó Down to Nobulto El Sonny Uh Superman Oh Me desaparece Con pata 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 Bicicleta La cargamos Bálvaro Me fui de ahí Barredora Entramos otra vez Con el 1-2 Mentira Son low Los balitos chinos Menos 130 Uh ¿Para dónde va? Ahí 50-50 Con el Stagger Uh Se va a morir Aquí señores Paralleta En la cara Easy Easy Wow Ninja Killah Two away now He wants to be back to back Console Combat Champions Both consoles He wants to say I dominated Xbox and PlayStation It doesn't matter Ninja Killah Ninja Killah Ninja Killah Oh Sonic I love you I love you I was run from the whole time All right We love Sonic 4 But Ninja Killah Is broken Now No doubt Johnny Cage Now Showstopper You know This kind of Well 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 La primera Picando adelante Ninja Killah Intenta entrar ahí Johnny K Rewind Buscando Tú sabes la opción A ver si Johnny Le resuelve los problemas Pero It's not easy Versus Ninja Killah Fatada bicicleta Expandemos la dos barras Cargamos todo Te vimos rodar Hermanito Ven acá Capalequina Muy buena interrupción Buenísima interrupción En este tiempo Patapatá Uh Flawless block Oh my goodness Vamos a ver Entramos Ven acá Capalequina Se está burlando Niña Killah Le está jugando en cura Patapatá Y se va a acabar Aquí Ahí está Patata bicicleta Lo van a matar Con el chip damage Bah Antiaéreo Con la patada Qué nivel Con ese Tiger Qué nivel Con ese Tiger Patavoladora Throw De Ninja Killah Lo tiene en la esquina El Dios El Dios Ninja Killah The God You don't fuck With the Gods Uh Patapatá Ok Buscando meter presión Ahí Rewind Uh Mentira Usa el interactivo Fuego Entra con el low La foto para el Facebook Combo time Here we go Uh 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 Bien Perfecto Ok Ok Bueno Rewind está metiendo presión En la esquina Señores Plus frames No te muevas Seguimos metiendo Oh Down 2 salvaje Wow No pudo confirmar Ni tequila Después del down 2 Con el down 1 Lo vieron Ahí La foto Se va a acabar Lo va a llevar para la esquina Ahí está No se da Por vencido Rewind Buscando opciones Toma En la cara Black Cros en blow Ahí está Confirmación Perfecta Del ninja Killer Con los palitos chinos, estamos curados Con esta variación de Liu Kang, tenemos el level Oh my god Combo, uh, uh Throw Ven acá Perfecto, bien jugado Ninja Kila, fuego viene a quemar De Liu Kang más fuego Fuego otra vez Ay Tengo la ventaja, lo que tú quieras Tengo la ventaja Oh my god Usted le pone la cara, así le cayó Fuego otra vez, tengo la ventaja, Marín, te voy a llevar el devil A lo que tú quieras 2-0 A, a, a lo que tú quieras Tú vas a ver que lo que es conmigo No le paro a ningún enemigo Lo que tú quieras, yo te lo ligo Lo que tú quieras, yo te lo ligo Dice Ninja Kila, bro No le paro a ningún enemigo Ninja Kila, roto A, a, a lo que tú quieras A, a, a lo que tú quieras A, a podrío Ninja Kila, gente Demasiado fuerte Ninja Kila Roto Debaratado OP Ninja Kila es OP He's rocking Clásico como el campeón He's in money He's in money He's in money ¿Qué lo que tú quieras que yo diga, Stryker? Ahí, 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 roto Here we go Ahora a curlao A menos haya que hacer Rewind Ok, buena confirmación de Rewind Pasta bicicleta Ven acá Señores, ustedes tienen que entender Que Ninja puede relajar con Rewind Él es su papá, en verdad La única persona hasta ahora Que le hace frente a Ninja Kila Es Es Mr. Sonny Fox Y yo creo que ni Sonny Fox Al nivel que está Ninja Kila Ahora en este juego Ni Sonny Fox le hace nada Sonny Fox lo que está es Está viajando Está de loco Y jugando con Low Tier O sea, Sonny Fox no va para parte En el Final Combat Lo veo muy feo a Sonny Fox Para ganarle a Ninja Kila Realmente Ninja está demasiado caliente Y en otro nivel ahora mismo Sin duda alguna Sonny Fox jugó en la final de Dragon Ball Y se vio flojísimo O sea, que Sonny Fox realmente no está caliente En ningún juego ahora mismo Ah, buen throw Bueno, el round De parte de Rewind Oh, pata voladora Fuego Oh, cuidado que entra El doble sombrero Las dobles patadas Tiene el combo Ahí está el Dike Uh Pata, pata, pata Bicicleta Oh, el Jumping El Dike Ay Throw Ninja Kila No se rinde 17 con un lado Queriendo hacer Mentira Barredora Oh, buen punish Pero no sigue la confirmación Rewind ahí Perdió la forma del combo Uh Se murió Vamos a ver Fuego Fuego otra vez Fuego La paciencia Buscando entrar Oh, un soile interactivo Mentira Ahí está el fuego Lo está soñando A algún lado Ninja Kila Oh, entra Rewind El combo Preciosa confirmación Hard knockdown Con culo de lado Oh, consigue el Jumping Vamos a ver Pero ahí entra En el combo Ninja Kila Haciendo daño Patá, patá Uh Ahí está Con los palitos Chino Uh Fuego 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 otra vez Me va a acabar Manito Se va a acabar Esto, señores Ninja Kila Ninja Kila El nivel Aéreo Se acabó Gracias por el Follow Van Y ahí está Ninja Kila El champion El campeón De la vaina 10,000 dólares Tornamiento Back to back The legend The God The God The God The God The God Ninja Kila Ninja Kila That's all you have to say In the chat Roto No hay forma Con ese muchacho 3-0 2-S Así mismo 3-0 2-S Señor Esto fue el torneo Este fue el top 8 El día de hoy 3 horas El top 8 Duró bien Tiempo bien Preciosa pelea Ninja Kila Yo te lo dije Que era el favorito De ganar este torneo Nadie le iba a parar Para lo que decían Que Dice Perfect Moon Para lo que decían Que solo se veía En el MKX No, Ninja Kila Está roto Ninja Kila Demostró lo que la gente Quería Ir a torneos offline Y ganar Y lo ha hecho Ninja Kila Tiene toda la de ganar El Final Combat Señores Se lo estoy diciendo De ahora Y lo estoy diciendo De varios grupos El único que lo puede parar Es un uniforme Es un uniforme No está haciendo nada Realmente no La última final Que ellos jugaron No sé cuál fue Un torneo Que yo transmití En YouTube Que yo se les dije A ustedes De esa vez O sea Sony Fox Se ve que no está En nada O sea El tipo no le importa Jugando con los tiers Pierde Que no está Como por darle competencia A Sony Fox Y es lo que la gente Quiere ver Quiere ver un Sony Fox Activo de verdad Puesto Y que le haga competencia A Ninja Kila Porque si no señores Ninja Kila va a ganar Toda la gente